a ver ahora si lo veis en the mix en the mix ahora sí verdad sí vale estoy hecho bicarbonato eso lo estáis viendo pero tengo bastantes cositas entonces el submarino está ya para allá el submarino ya entra a la nieve ya entonces voy a intentar llegar y si pasa algún desfase muero lo que sea pues me meto al visaje y hasta los que queráis por aquí pues visaje el visaje da un mal rollo el visaje da un mal rollo que menudo cogollo sabéis cuál es el visaje sabéis que juego es el visage cierto si hubo la luz está ya tiempo a ver momento esto esto es el de izeta monquiquic que parece que troll sabéis que juego es el visaje alguien lo conoce hermanos pues yo no lo conocía hasta que me lo recomendó ave cogollo lo recomendó ave cogollo y la verdad es que un juego hermano que me cago en su puta madre a que no sabes cuál es recién evil villaje no 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 me refiero a ese es un juego que se llama tal cual lo estoy diciendo visaje que da un canguele hermano que me cago en su muela es una locura el visaje habéis visto mira a mí me recuerdo mucho a la película de insidious que a mí las películas de insidious me gustan sobre todo la primera ese tipo de ese tipo de terror eso sí que es terror hermano el plopi que clase de puta mierda acabo de ver hermano de verdad que prefiero ni pensar en ello hermano prefiero ni pensar en ello me he quedado loco me he quedado loco con el plopi he leo cosas que estaba guapísimo que daba un montón de miedo que no sé qué una semidora se cae de sueño no y me quedo con las ganitas de de izeta pero mañana te veo por fin que por fin libro teres muchas gracias por pasarte y muchísimas gracias por despedirte muchísimas gracias por despedirte que pases muy buenas noches Tere que descanses que descanses Tiritus Buenas partidas buenas noches a todos buenas noches a ti también buenas noches Tiritus jugaste al day space eso sí que da miedo jugué en su momento pero hace ya un montón de tiempo creo que lo están regalando ahora ¿no? el day space lo están regalando ahora el juego ese en Amazon Prime de cerca de los cajones no? creo que lo están regalando puede ser el Amazon Prime es ese? voy a subir la luz vamos a empezar a cocinar aquí toda la mierda y seguramente aparezca alguien e intente matarme estoy a un golpe de morir eh o sea si aparece alguien aquí ahora mismo me mata me mata 100% ¿qué dice? ahora se te ve mejor con la luz ¿no? troll 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 de las montañas en cualquier momento escuchad mis palabras eh en cualquier momento se abre esa puerta aparece un tío que mata a la hostia ya lo veréis va a pasar va a pasar y no podré hacer nada para evitarlo es lo peor de todo en cuanto cocine esta comida estoy preparado para ir a la nieve a viajar por la nieve a por el puto submarino vaya a flipar si no me matan ahora mismo si salgo de aquí con esto cocinado vaya a flipar vaya a cagar flipado vaya a cagao voy a ir por otro a por otro leño lo malo tío es que como estoy hecho pedazos como estoy hecho pedazos cualquiera que venga y vea ese humo de ahí hermano vaya gg ¿dónde estaba el árbol que es roto? ¿tienes novia? no, no tengo novia ¿por qué? ¿estás interesado en algo de lo que estás viendo? i wanna be with you ¿y tú tienes novia? sin imaginaciones vaya nick hermano vaya nick que te hayas puesto ese nick con 13 años eh indica que tienes potencial eh tienes hay potencial hay potencial hay potencial igual que yo son muchos compromisos sí pero bueno si es la persona si es la persona indicada y es la persona que te hace feliz son compromisos que merecen la pena a ver no sé si está por ahí Blunt o Sikone ¿estáis por ahí algunos? Blunt y Sikone ¿estáis por ahí ratas? Sikone están aquí ¿hola? vamos a acercarnos al aeropuerto ¿no? a ver estáis en el seque ¿por qué no venís conmigo al submarino? que tengo estoy full equip nada más que tenéis que nacer aquí ¿qué es el submarino? ¿no has visto el submarino tú nunca? no pero de de este mapa dice en Mars tú sí lo has visto ¿no Nico? no no hermano vení se va desde el spawn ¿eh? no hay que hacer nada esperaros de seque el tío que juego yo también ¿no? pues entra es que estoy ya perfectamente preparado para partir hacia el submarino que se va por la nieve y está súper guapo tío pues quédate ahí que hay meneo aquí hermano que hay tiro ¿por qué no me espera? es que realmente con que os suicidáis tres o cuatro veces con las bengalas aparecéis aquí es que estoy en un spawn yo no estoy exactamente de Bambi en Namax yo estoy en un spawn venga animaros tío y jugamos en ese que cuando yo luego luego nos metemos juntos para hacer el esfuerzo tío por vuestro amigo Pablo tío regalo una suscripción ahora mismo si lo hacéis Dios una suscripción os regalo una suscripción ahora mismo nooo venga ya salido tío no se haya enfermos tío no se haya enfermos hermano no se haya enfermos hermano ¿quiénes son? son amigos míos de toda la vida que son dos asquerosos que cuando los vea te van a enterar cuando subvea cuando subvea la vida si es que te vemos ya vive en tu stream venga ya venid para acá conmigo hermano son Fasama y Sikone se llaman paga tú cabrón me meto en ese que estamos full equip y vamos a pegarnos de hostia hermano venga voy hasta voy para allá tío donde nos quedamos oye pero si morimos venimos para acá el submarino ¿vale? si pero no vayas a hacer de las tuyas no no coño que polla no que va que va que no voy a hacer nada de eso si morimos venimos ¿vale? si morimos los tres venga pues voy para allá ya tengo toda la carne cocinado oye pues no está nada mal vamos a ver Ezeker no sé si Ezeker lo habéis visto Ezeker es un... está guapísimo tío el mapa de Ezeker hay alguien que nunca lo haya visto el mapa de Ezeker a mí me regaló una sub tú ya eres sub sin imaginaciones tú ya eres sub trastornado tú ya eres sub vamos a ver Ezeker joder a mamá a mamá a mamá a mamá a mamá hay alguien que nunca haya visto Ezeker hay alguien ahí hay alguien ahí todavía en el chat porque... estáis tocando las pelotas por lo que veo hay alguien que jamás haya visto Ezeker chavales ahí os quedáis monquiqui ¿tú has visto Ezeker? entra por despedirme no más vale pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias por tener ese detalle hermano de... muchas gracias por tener ese detalle que pasen muy buena noche aún no lo he jugado pues tengo que deciros algo este mapa que yo sepa es el único que está diseñado apocalípticamente adaptado al DayZ en el sentido de que se nota más se nota bastante más es como que ha pasado más tiempo después del virus de la infección después de la infección entonces ¿qué quiero decir con esto? pues que todo tiene una... toda la atmósfera del mapa tiene como una sensación de apocalipsis de verdad apocalipsis de... a lo mejor 15 o 20 años de apocalipsis en el sentido de que las plantas han invadido los edificios las escaleras o sea las carreteras tienen vegetación así como... está todo hecho a pedazos y la ciudad de Ezeker que es donde estoy yo ahora mismo que voy a entrar ahora mismo y lo voy a enseñar eh... es lo más guapo que yo he visto en DayZ es lo más guapo a lo mejor hay algún mapa por ahí que también tenga este a la altura de detalles pero este de verdad os lo digo que me quedé absolutamente acojonado del detalle y de la sensación apocalíptica que tiene y aparte aparte me atrevería a decir que la la estética es como menos rusa menos país de Europa del Este es más... europea fijaros en esta pantalla de carga mirad las farolas por ejemplo ahora lo vais a entender cuando lo veáis The Last of Us vaya juegazo pues no lo he jugado ese juego hermano voy a apuntar siempre se me olvida esta cosa tengo aquí dos juegos apuntados que me gustaría jugar en algún momento de la semana que viene y el Resident Evil también el 2 el remake The Long Dark ¿eso qué es? The Long Dark ¿de qué va? me voy a hacer un cigarro y me lo voy a fumar rastaguamas yo tengo el 5 sin remaster yo quiero jugar el remaster del 2 ¿qué estáis haciendo los que estáis viendo el streaming? ¿qué estáis haciendo? ¿estáis haciendo algo al mismo tiempo que me veis? o... o hay alguien que esté solo y exclusivamente viendo el striptease esto es una chetada pero ya que pasa lo aprovechamos ¿no? si hubiera algún player por aquí lo veríamos randafamal a ver, a ver tomando un café buenas noches a todos que vaya bien el directo Lidia, buenas noches muchas gracias por haberte pasado un día más que pases muy buena noche Lidia gracias por despedirte yo voy a llegar de currar y os camelo hola Efren exclusiva for you aquí viendo la de Eurovisión aquí viendo a la de Eurovisión quedar tercera y comiendo cachopo ¿os gusta Eurovisión a vosotros? yo la verdad es que nunca me... pasando hermano pensaba que había entrado el juguete ese gigante por la ventana ¿eh? no, nunca ha jugado en Devil McCray nunca ha jugado en Devil McCray tío susto me ha dado el puto perro me da unos sustos hermano a lo mejor está ahí en el salón sentado lo tengo puesto hermano ¿estáis luchando? no, pero tú estoy escuchando disparos a tope ¿muy cerca tuya? pues diría que sí hermano vale estamos dos dos ciudades que va aquí tío ahora me asomo espérate que estés de Montigarro y me asomo nosotros estamos aquí en el río estamos en el puente pues estamos al lado del puente pero en esta parte la parte de la ciudad suena súper cerca tío con cuidado que mira que estás por ahí vaya no sé si la base militar de la ciudad puede ser el sitio vosotros estáis en mi parte del río sí, sí yo he escuchado disparos eh a menos de decían 150 metros el de radio yo creo 200 metros me da mucho rollo asomarme por aquí no te asome no te asome en la M16 solo disparas rafp tío no sé qué es automático la cual? M16 pero es A2 vosotros estáis en mi parte del el puente estáis en el puente vale y que sabéis de la situación? pues nada hemos escuchado tiros antes y hemos escuchado tiros ahora no hemos visto nada yo creo que me voy a quedar aquí porque es un buen sitio para estar a ver si tienes de larga distancia tengo un SKS vale tengo un SKS lo que pasa es que si yo me ven a la base militar la de la ciudad digo si pero me expongo muchísimo a ver la base militar tenía como unas torres no? seguidos torres pues no sé si la estoy viendo no sé si es eso no creo que no que pasa? una alerta un seguido un momento el druida buen andane me cago en tu muerto bienvenido el druidita no sé por qué tarda tanto en sonar la alerta bienvenido hermano voy a hacerme un cigarro por cierto una exclusiva que no he dicho es que un amigo streamer mío que se llama Morkan ha aprobado el examen para entrar en Londonelle y me ha dicho que le dejan invitar a una persona y que ha pensado en mi personaje así que hay una posibilidad de que veamos a Juan en mi personaje de GTA que tenéis si queréis conocerlo lo podéis conocer en YouTube que subió varios capítulos que es la polla Juan de Granada Juan de Alfacá y lo mismo entro a Londonelle hermano cuidadito eh cuidadito ¿cómo vais? estamos acercándonos a la base militar de la ciudad está yendo a la base militar de la ciudad si estamos prácticamente en el llano pero para que? para lutear o para campear? no para campear esto está abierto esto está abierto por aquí han pasado eh es que no tengo prismáticos tío es lo que lo único que me falla aquí si hubiera unos prismáticos sería muchísimo más útil eh muchísimo más útil no podemos salir por ahí no tenemos mira si pero voy a tener que quitarse la alarma para poder usarla correctamente pero aquí no podemos salir en principio los tejados estos que había de la marihuana en esos bloques que se campea ah vale ya sé dónde está la base militar ya sé exactamente dónde está oye pues la veo eh la veo ligeramente eh la veo ligeramente la base militar podría verla mejor a ver que hay pantalones que hay pantalones no campeen no 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 vamos a campear literalmente le he dicho campear por por si iban a a lutear o a o a buscar pvp ¿no? se están moviendo vaya no se van a parar en un sitio se van a ir a la base militar a buscar pvp que es lo que van a hacer por cierto o las cosas Kira eh habéis visto el mapa podríamos hacer una rutilla o queréis quedaros mucho tiempo por esta city podríamos hacer una rutilla para el norte y ver las cuevas a ver vamos a subir queremos vamos a ver la idea sería intentar campear un poquillo por aquí a ver si encontramos a alguien campear en qué sentido pararnos a mirar a ver si vemos a alguien o a pvp directo ambas cosas poco a poco vale pues yo estoy yo estoy pendiente desde la torre a ver si veo algo oye eh erduida hermano eh ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿cómo va tu noche hermano? bienvenido ¿cuál dirías que es tu juego favorito? pues el mountain blade la saga mountain blade la saga mountain blade de mi juego favorito sin dudas no juego ahora mismo pues porque lo tengo muy trillado y no está acabado todavía pero en cuanto esté acabado madre del señor madre del señor no sabes cuál es es un juego medieval es un simulador medieval si no te gusta la época medieval no te va a gustar es un simulador medieval que es la hostia pero no es muy conocido ya lo será cuando acabe seguro que cuando acabe ¿te gusta música pan? no no la verdad es que no me gusta toda la música me imagino que depende del momento buenas noches ¿cómo que no estás jugando ya al popi? popi lo popi he jugado al popi ya me lo he pasado ya yo le ponía mod de star war hostia pues mira hermano mira kusakira mira kusakira mira lo que he descubierto hoy mira lo que he descubierto hoy hermano que ya es jugable eh para todos los amantes de señor de los anillos si os gusta señor de los anillos abrid ese link voy por arriba situasado estamos en la comisaría de la zona militar eh porque habrá jugado al 1 y no al 2 porque el 2 hermano he jugado al 1 pensando que era un juego normal y de repente me lo paso colega jaja de repente digo que qué ya va yo qué sé 15 minutos o 20 minutos a lo mejor porque he ido despacio y eso pero más de media hora creo que no he echado tío ah pero el mío es el warband ya 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 yo he jugado a muchos mods del warband también a prácticamente todos los más potentes he jugado pero bueno ahora que está el banner lord pues te he pasado un pequeño vídeo de un mod que ya está disponible que te deja hacer una batalla entre rohirrims y uruhai y me ha parecido cojonudo me ha parecido cojonudo yo lo voy a probar esa mierda seguro un buen salmán buenas noches me he metido que andaba por directo en DZ y te he visto por ahí y no me cuesta mucho en dar un toque al botón de seguir eso se agradece bro saluditos de Algecira pues ¿sabes lo que te digo druida? que también te sigo hermano ya me pasaré a verte el careto ya me pasaré a verte el careto muchísimas gracias tío muchísimas gracias tío situas a os tranquilo de momento y si nos vamos de rutilla tío por el norte hacia los disparos que vayamos escuchando y así vemos mapa si quieres nos acercamos a la base militar y tú te terminas de armar una automática o algo hombre si automática quizás necesitas balas que balas tira el M16 5, 56, 45 lo que necesitamos los dos las que son amarillas ¿verdad? no tengo no, las que son no, las que son sí, perdón son amarillas son amarillas las grises son las de 39 sí ¿Cero Secker? sí, es Cero Secker es Cero Secker ¿qué hora es por allí? eh, aquí ¿cómo que por allí hermano? si yo soy de graná ¿tú dónde eres? te has dicho que era de Murcia ¿no? sin imaginación y si de graná tenemos la misma obra hermano enfermo, enfermo, enfermo mental ahora mismo ahora mismo mi situación de Izeta es la siguiente estoy aquí con dos colegas en Secker en la ciudad estamos medio armaetes y también tengo un personaje vivo en Karmakriu en Namals que está perfectamente preparado para iniciar el viaje hacia el submarino eso lo voy a hacer esta noche estoy ya en el sitio exacto donde se viaja el submarino ¿y eso? voy para allá tío estoy aquí hasta la polla ya voy para allá vale papis venga venga ¿te veo? dime dime, dime está dando un lazo los flipas te veo pilladísima eh creo que no funciona bien el server ahora mismo eh me cambié de arma y ya pude montar otro rollo no abre puertas creo que se ha caído eh si a mi me pasivo a lo mejor se ha reseteado y no nos hemos dado cuenta que avisaba no creo que no creo que no yo estoy bugueadísimo hermano buguelas si yo no puedo hacer nada no bueno no hay cola osea que voy a reloguear lo han estado atacando hoy con tenero me dice wolf en el chat que lo han estado hoy atacando este server de que de dos de dos sí de dos que porque es raro error al conectar cuidadito eh babis cuidadito cuidadito vosotros habéis salido y también me da error no sale alto de ping y tiene gente dentro tiene 32 voy a ver voy a intentar entrar de nuevo eh druida se ha ido ya o que dice es de media hora escasa el otro dura 6 horas vale popli pues yo no lo sabía tío y pensaba que iba a estar toda la noche jugando era mi objetivo jugar toda la noche al plopi ese de los cojones pero cuando me lo he pasado me he quedado loco claro por eso es gratis no te jode por eso es gratis por eso cuando he ido a a comprarlo yo daba por hecho que tenía que comprarlo y cuando he ido a comprarlo he visto que era gratis y he dicho ah muy buenas Daimon que tal su noche señor estoy por aquí por aquí estoy bro que eso que te he seguido que me pasaré para verte cuando te vea por ahí hermano vale me está entrando ya yo también pero no me ha dejado te ha cargado la barra roja entera no 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 tengo ni la vago a mi si casi la tengo ya The Rainbow Six va tu noche oye como ese juego hermano eh sigue vivo perfectamente vivo o sea es activo ese juego tiene un tiempo ya no lo que pasa que ese juego es único yo tengo entendido no por ejemplo el siempre hay juegos que están basados un poco unos con otros no por ejemplo el Overwatch eh cual era el el que se parece mucho el como se llama Paladin o Team Fortress o algo de eso ¿no? ah que tiene crossplay con consola es que eso es que eso no eso yo creo que es un un factor determinante en un juego de hoy en día si tiene crossplay es que junta a mucha gente siempre tiene gente tío como en el Apex ¿no? en el Apex también pasa y en Overwatch también creo que también pasa o el Apex no el Warzone sí no te lo ves cuando estés bugueado salta y si ves que sigue entonces desloquea vale vale esto se ha quedado más pillado que mis huevos pillados ¿sabes? se ha quedado pilladísimo de hecho estoy cerrándolo con el con el administrador de tareas a mí me ha terminado la barra y me ha dado el error ese error ni nada te ha echado ¿no? error al conectar todo el rato oye hay 11 personas dentro ahora mismo que raro no le he dado explicaciones ¿qué? pero esto ¿qué clase de clip de mierda es? ¿qué clase de mierda de clip es ese? hay 11 personas tío ya ya si es que le ha pasado a todo el mundo parece lo mismo voy a darle a play otra vez es una decisión de fiesta por gustos perdidos yo hermano yo sabía lo mismo que vosotros los que habéis votado que no pensando que era un juego largo yo sabía lo mismo yo sabía exactamente lo mismo que vosotros yo pensaba que era un juego de varias horas no hago mucho directo pero bueno muchas gracias ah me ha dado la sensación de que hacías directo cuando me has escrito eso es lo que había entendido eso es lo que había entendido druida tío no haces directo vaya cagada no sé por qué había entendido que estabas streameando que habías venido aquí para dejarlo para dejar el streaming de hoy no sé por qué pues ya entendió eso la verdad entonces que es bastante activo el Rainbow Six pues sabes que nunca lo he probado y siempre voy a tener esa espinita ahí tío porque se ve un juego súper táctico súper guapo hermano súper guapo es de 6 contra 6 ¿no? que va eh gente hay dos personas pues vamos Anamals pues no y por qué hijoputa si va el que lo ha atacado lo he echado yo mi chat lo ha cerrado cuando no hacían B a ver la situación de Anamals es la siguiente eh... si podíais abrir el mapa mejor si podíais abrir el mapa mejor si podíais abrir el mapa mejor avísame cuando lo tengáis ¿vale? no os tiréis peo ahora tío ¿lo tenéis? si mira veis arriba a la derecha del todo en la nieve que hay como algo en la esquina esa arriba a la derecha del todo es el submarino es el submarino entonces es un... hay que nadar para llegar ahí hay que atravesar la nieve pero no la nieve el agua no no lo blanco que se ve en el mapa es nieve pero entre la nieve y la tierra hay agua claro claro eso sí eso sí eso sí claro hay que nadar un poquito hay que atravesarlo en Nemsk no no en la nieve en lo blanco en la nieve hermano arriba a la derecha arriba a la derecha ¿lo veis? ah coño son unos 3 kilómetros y medio de 3 a 4 kilómetros de nieve desnuda ¿eh? con osos polares con osos polares exactamente entonces tenemos que tener algo de fuego de potencia de fuego y... 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 yo tengo... comida no hace falta pillar yo tengo... yo tengo ya yo estoy en el refugio camp ese tengo como 10 filetes y 4 grasas estoy... de comida no hay problema el tema es... armas exactamente hay que pillar armas y ropa de un aislamiento medio alto pues yo te digo que no se puede ir a... no claro entonces lo que os iba a decir es que yo estoy en Jabalisco que es... el pueblecete que hay a la derecha de Borcuta yo estoy en el campo refugiado es en el refugio camp tenéis que suicidaros si no tenéis nada yo no me voy a suicidar yo tengo cosas ya pues entonces vente para acá es que ahora mismo está en tormenta pero bueno si se ve el sol el sol está al sur en este mapa el sol está al sur me ha dejado entrar ahora ¿eh? ¿en el que? ¿en el shaker? sí pero bueno me salgo y si no entro más luego porque ahora sabré que otro momento que es lo que quiero decir hermano que si os suicidáis constantemente tú no os pasaba tú ven pero Nico tú si te suicidas hay un spawn que está aquí y se le conoce rápidamente porque hay un pirulo si nace y ves un pirulo está aquí no hay más opciones lo que pasa que hay tormenta ahora está empezando está empezando está empezando ¿qué tienes Fasama? pues aquí no por si ya llevo de hecho porque usted ha tenido la base militar tú tienes que dejar el sol en tu hombro derecha derecho en tu hombro derecho para venir al este tienes que venir al este tenéis que intentar los dos llegar al este lo más al este posible desde el spawn es muy poco en realidad o sea no es como ir de Solnichi a Verecino ni nada de eso este era karma es como como ir de Cherno a Balota o algo así son dos kilómetros nos van a salir 20 bambi en el transcurso del camino y entonces desde donde hay que cruzar desde donde estoy yo desde Jabalisco Jabalisco desde javascript donde están las torres de caza en la costa si desde el propio pueblo podemos verlo en el propio pueblo y salir desde aquí vale venga ponemos un jabalisco venga vale ahora te he entendido druida hermano ahora te he entendido perdóname compadre perdóname que está ahora ya está en la cabeza ya dice bolsa hermética para la zarilla o el mechero y muchos trapos yo he llegado al submarino sin la bolsa o sea que entiendo que es una cosa que sirve que puede que es bastante útil pero yo he llegado sin bolsa eh volvido tuve que ir que tal juanlu skydream pa los amigos bienvenido ponte cómodo y siéntate en este puto stream ya verás que bien granada de fragmentación papasito granada de fragment granada de fragment granada de fragment que pasa skyd donde eres hermano ha llegado en un buen momento porque vamos a ir al submarino de namals que es un sitio que no todo el mundo ha visto la verdad no todo el mundo lo ha visto yo solo lo he visto una vez está guapo bastante guapo de españa estaba con un amigo antes en casa y estaba enseñando en el canal ha flipado con el castillo de harry potter tiene la página web no lo de la página web vale ya sé lo que quieres decir si cuando mi polla que pasa es que se pueden hacer de todo juanlu es una locura la impresión 3d una pasada total eh mientras hablamos yo estoy en un spawn osea esto es zona de paso de un montón de gente entonces voy a refugiarme voy a refugiarme hasta que recupere un poco el colegueo hola rafaland no ven oh bienvenido hermano bienvenido colegas de donde eres rafaland me gusta tu nombre rafaland me mola de donde eres y tu que tal gedax como va tu noche en ratas ahi os podéis captar hermano estoy reventando tu player está reventada tu player está reventadísimo si todo lo que tengo lo conseguí matando a un tío que me dejó hecho listos papeles me dejó listos papeles pero mira ya tengo toda esta mierda que no tener que pensar en la comida al menos es un está bien como vais paputitus patitos eh que estoy entrando que estoy entrando eso me había quedado y tu psicoplaker yo estoy en la ciudad y esta grande en burkuta ¿no? no vale pues son apenas dos kilómetros al este saliendo de burkuta y llegas no no de hecho creo que no está empezando a nevar creo que está parando me da la sensación porque no está al menos no se ha intensificado así que va a ser más fácil que vea el el pirulizu el pirulizu ¿yo? un tío aquí ha pegado un chille pegado su puta madre un friki guiri ¿no? ya vale yo es que estoy hecho bicarbonato tío fuck you madafaka buenas pues casi vecinos de sevilla y que te trae hasta aquí el 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 de izeta hombre es ailuviel hola hola ¿qué pasa? ¿qué tal? me alegro muchísimo de verte por aquí otra vez hombre ¿qué tal? me imagino que estarás pasando un montón de tiempo con tu hijo ¿no? ¿sabes muy bien? buenas yo ya le di más de setenta y pico horas en menos de dos semanas ¿a cuál? al deipeta al deipeta ¿y lo has fundido o qué? ¿qué pasa hostia? que no tengo sub espera que eso se arregle rápido hola garseolo cabrón no me puedo creer que no tenga sub hijo puta ¿quién ha llegado hoy al canal? ¿quién está aquí ahora mismo que haya llegado hoy? y al peta day y no me canso que es lo peor normal que no te canses como que es un juegazo mirad chavales los que habéis llegado hoy os enseño lo que vamos a sortear mañana en este canal se hacen sorteos todos los domingos y mirad que que llaverillo más chulo vamos a sortear mañana he hecho tres de estos un llavero si os gusta el deiceta me imagino que os molará si os gusta la fricada esta claro muchísimas gracias hijo de puta P.O.M.A. muchísimas gracias hijo puta garseolo ¿cómo te va todo tío? mira los andaluces por este canal hay muchos andaluces por aquí hay muchos andaluces por aquí babitos ¿qué pasa garseolo? ¿habéis visto eso? eso es de donde estaba yo hay disparos en mi zona aquí mierda eras tú se acaban de matar disparos rama me han pegado un espopetazo pero en la base militar ah vale el exporter no vale ni para cagarse encima hermano el exporter no vale ni para cagar ni para cagar pues está igual que Nico ¿no? yo vengo a dispararle se para me pega un tiro y adiós tratad de venir y si os rayáis lo que sea pues probamos a entrar de seque otra vez avisadme si lo hacéis ¿vale? que no me quedé aquí solo pero vaya que yo en principio le diría al submarino porque vaya a flipar son tres kilómetros durante nieve hermano está guapísimo ya 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 vamos a ver lo que pasa aquí yo ¿eh? el nori es de madrid cerrado uff tremendo que si bien donde estáis nori eh en cero una mal tenéis que rotar abrigo ¿no? si hay que rotar varias cosillas antes yo es que no me quiero mover mucho hasta recuperar la vida general porque si me muevo ahora mismo de un disparo me desmayan un disparo de pipa me desmaya voy a esperar un poco y cuando esté ya bien yo pues también luteo por aquí un poquito ¿qué haces para el llaverito? solamente se ha suscripto druida digo solamente porque es que hacemos sorteos todos los domingos hermano todos los domingos mira o sea yo creo que merece la pena el rolleque a mí no me gusta que la gente se suscriba y yo no darles nada siempre me estoy pensando en cosillas mira mira otra cosilla que saltamos el domingo pasado ¿veis lo que es? ay guapen ay guapen a ti que ti que ti que ti que ti qué guapo gracias Merrick ¿no lo habías visto? cuando un sábado noche de musicote hermano Merrick si hemos estado antes he estado dos horas con música de satán he estado dos horas empezando el directo de hoy ha empezado con dos horas o dos horas y media ¿eh? de de dj satánico ha llegado tarde esta que flipa quería enseñarles el logo de Dizeta este también que hicimos o sea yo siempre estoy soltando cosillas 3D estoy soltando cosillas 3D relacionadas o con el canal o con el juego que estés jugando o con fricadas varias fricadas varias mira si os interesa el rollo mirad aquí mirad en el en el en el instagram de la de lo que he pasado ahí ahí vais a ver un montón de fricadas 3D que son los que sorteamos aquí cada domenguer cada dominguero ¿cómo vais papasiñas? hola brego yo estoy aquí ya ¿en Zabalisco? sí vale pues estoy está está en los cuidado que había disparos ahí ¿eh Nico? ya se lo he escuchado pero yo creo que ha sido la montaña esa que hay una casilla mira ¿ves la montaña que hay una casilla con una antena? muy fina sí ahí han seguido los disparos vale pues yo estoy bajando esa ladera hacia el este que sería dejando el sol a la derecha bajando esa ladera yo veo la casa la casa de la montaña la veo estoy haciendo un fuego porque tengo la cara ya hacia para atrás estoy en el tirulo que ha luteado un poco bueno cuenta con que puedan morir porque yo morí varias veces ayer nada más de por estar ahí hermano es que es un puto spawn compa que la piña nace ahí sí sí lutea lo que pueda yo voy a hacer un foguete así que cuenta con él dice ¿qué impresora usa? utilizo dos MK3 Prusa dos MK3 Prusa para mí Prusa es la la marca por excelencia de la impresión 3D sin ninguna duda o sea las mejores impresoras de calidad precio sin duda ninguna son Prusa o sea no me cabe la menor duda ¿está usted? voy a meter aquí el foguillo eh tengo un específico vamos al submarino eh Juanlu lo que pasa que es que le había prometido a mis dos colegas estos que son amigos míos de toda la vida de echar una noche juntos así en plan ¿ha escuchado ese disparo Nico? yo sí lo he escuchado y si es que estamos bastante cerca todos estoy por una zona de torres militares en la costa con un muro así largo ¿está en una qué? creo que estoy en BKT-07 estoy tomando por culo ¿no? suicídate con la venda tomando por culo hermano eh mea eso es para pegar ajo pero he salido a la una de currar amigo bueno lo haremos más veces ¿eh? yo creo que todos los fines de semana voy a hacerlo lo de DJ Satán es que me lo paso de puta madre la verdad esto es una estrategia de marketing así después si lo ganas tus amigos lo ven y lo compran sí bueno tampoco lo considero una estrategia porque tampoco es que lo haya pensado ahí demasiado pero como yo trabajo con impresoras 3D siempre vi claro el hacer cosas 3D para el canal eso siempre lo he visto claro siempre ¿quién ha llegado hoy al canal? ¿hay alguien que haya llegado hoy y esté aquí todavía? este tema es para vosotros vale a ver si llega ahí y vemos el submarino a ver yo creo que sí no es tan difícil realmente lo único que hace falta un poco de lo difícil es ir y volver eso sí es más difícil ir no es tan difícil ir y volver pues hay que ir ya con más cabecilla a ver como vais yo lo voy a matar yo eché un fuego aquí me lo ha jugado bastante pero bueno ¿por qué dónde estás? yo estoy al en Jabalisco estoy en la costa al este de Jabalisco ya preparado para salir lo que pasa que a ver ir ir solamente ir no es tan difícil o sea no hace falta tantas cosas lo difícil es ir y volver es más difícil si queremos ir y volver hace falta más más cosillas a tener en cuenta por esa zona hay un faro no está en Sigrinski suicídate suicídate ¿tienes balas tú no Riz? balas tengo alguna cosilla sí eh creo que sí ahora te lo digo ahora te lo digo Dios me ama tiene el canal exclusivo para este juego varias o varias a veces varío constantemente Skydream varío constantemente hermano ahora estoy jugando el DayZ porque es un juego que le tengo mucho cariño y he jugado un montón y me da me dio el venazo de probar nada más ni probar mapilla y llevo ya un par de semanas jugando pero varío sólo varía sólo varía sólo varía si sale el Nico de tu pueblo pegado a la costa mejor estoy aquí sí al lado tuya estoy en Jabalisco hermano en la costa del este de Jabalisco estoy a 300 o 400 metros del pueblo de las casas y si sales por la costa me va a ver más fácil ¿eh? la antena de la montaña dices? si no es que yo vengo del agua yo he salido ahí como ha dicho que estamos en Jabalisco aquí estoy hermano a ver que es lo que nos estás entendiendo que es lo que nos estás entendiendo que es lo que nos estás entendiendo Nico ¿eh? estoy en Jabalisco estoy en Jabalisco estoy en Jabalisco y la manera más fácil de verlo es que vaya a la costa si la ves si no la ves ve a la antena estoy buscando maneras de que de 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 que te orientes pues sí da igual hermano da igual hermano es que es lo que pasa compadre es que no entiendo nada hermano ¿qué quieres que te diga? estoy a 200 a 300 metros del pueblo de Jabalisco compadre en un bosque haciendo un fuego te estoy intentando orientar para que vengas hasta aquí compadre no el cartel no lo hice yo el cartel no está impreso este es es neón es neón Merrick es neón ¿qué juegos os gustan a vosotros? los que habéis llegado hoy Skydream a ti por ejemplo ¿qué juegos te molan más? aparte del de IC te imagino que te molas ¿dónde estás Fasama? pues no tengo ni puta idea pero yo ni la sucia acá Jabalisco tiene una bola si ¿ves la bola? si pues ya está si ves la bola si ves la bola no hay fallos eh ya está en Jabalisco ya tengo toda la mierda cocinada la antena de la montaña también la veo pues ya está Gigi si vas a la antena está esto y la veo yo la antena la veo desde aquí también es que cada vez necesita más ropa que le podan a la java welcome to Tijuana los mapaches gorilas y bananas gorilas y bananas voy a la antena si llegáis a la antena avisadme avisadme es una antena que son cuatro hilos en verdad que no es que sea antenón son cuatro hilos encima de la montaña si si vale ya tengo toda esta mierda cocinada y ya he recuperado la vida así que ya me puedo mover disparo alguno de vosotros cerca mio estoy yendo para la antena digo está disparándolo a los cierpes estoy ahora mismo en las casas de la antena escucho el disparo otra vez me va a matar a ese tío digo está digo está disparando al cierre vale ahora mismo veo toda la city veo toda la city vea toda la city perfectamente estoy en lo alto de la montaña en la antena Venís para acá, que comáis y bebáis Bueno, bebés, en verdad Muerto ¿Lo has matado? Sí ¿Al de la pipa? No, una calabaina que tenía Yo escucho el tiro, creo que voy a hacer ¿Ven los cables de la luz, Nico? Los postres ¿Dónde estás, Nico? Que voy hacia allí Cerca del... Se ha levantado el hijo de puta ¿Esos disparos son a ti? Voy para allá, voy para allá follado con un hacha ¿Estás matado? Vaya ¿Estás matado, no? Cuando lo digo, al UTE Me he dado cuenta que estaba vivo y se ha levantado ¿Estás cerca del tendido eléctrico? Al lado de chapa Estoy yendo para allá con un hacha No sé si dejar la mochila por ahí ¿Cuánto duran los objetos en el suelo? Por dejar las cosas Voy a dejar las cosas en el suelo, ¿sabes? Ahí me pasa eso, hermano Estaba en jabalisco, ¿no, hermano? Vale, te voy Estoy retrasado No sé si tengo una granada, solo digo eso Estoy yendo para allá con una granada Voy a dejar todas mis cosas en un árbol Y voy para allá con una granada, hermano Chapa roja Vale, yo creo que este árbol me acordaré Vale, esto aquí Vale, estoy yendo chapa roja El que es grande, ¿no? Sí Voy para allá con una granada, hermano Bueno, el tío estaba dando a la fuera de la ciudad Chapa roja por detrás Vale Chavales, voy a poner los que han matado a Nico A Sikone con una granada en la mano, ¿vale? Esquina, esquina ¿Tú crees que están disparándole a los ciervos? Sí Tiene un ciervo ahí Yo estoy viendo ahora mismo el ciervo Y veo las chapas Pues, joder, yo el tío Pero yo he escuchado más de una arma, ¿eh? ¿Pueden ser más de uno? ¿Ha disparado a él? No Claro, la mía, sería Ah, vale ¿Y cómo iba vestido? Otro disparo Poncho Míralo ¿Puedo ver? ¿Dónde está? ¿Información? Información, Fatsama Está hecho polvo, le voy a matar ¿Dónde? ¿En las chapas? Muerto Vale ¿En las chapas? Sí ¿Dentro de las chapas? Estoy llegando, ¿eh? Sí, dentro de chapas ¿Tiene una carabina? ¿No la tienes al fuera? Sí, la tiene, la tiene Vale, vale, vale Vale, de puta madre Está bien Vendetta, coño Vendetta, joder Yo soy yo, Facharrasca ¿Qué tiene este payaso? Estoy quitando todo Ahora repartimos 308 necesito yo 308, 357 Cógelo todo lo que pueda Y vámonos de aquí Que esto es un canteo Mira con qué venía yo Mira con qué venía yo Hermano, para acá Yo he venido con un cuchillo Y lo he visto ahí detrás Aquí El colega aquí agachado Poniéndose lo que sea Ah, sí, para las piernas Tendría la primera partida Vale, pues vamos a esperar A Nico En el campamento ¿Qué arma? ¿Qué arma? Aquí no Tengo una blaste allí Tengo una blaste allí Es que he dejado mis cosas En un pino Para venir para acá Creo que ahora lo va a Inteligente Vale, de puta madre Bienvenido, marinerito Marineritos Venga, vámonos de aquí Que esto es un canteque Asama Vamos a ver si he encontrado Mis cosas en el árbol Vamos a ver Por cierto, tengo la música Del juego puesta Y está bastante guapa Y no sé muy bien Me da la sensación De que no molesta Cuando está en PvP No sé si se para O qué Dice Cero ruido Mejor Ya, ya lo sé Vale, mis cosas del árbol Tienen que estar En algún sitio de aquí Cero ruido Me refiero Con tu ruido A la silla de la mañana También, eh, cabrón ¿Eh? Que cero ruido Que ruido Vale, hay que buscar Hay que buscar un pantano Tiene que haber por aquí Hermano Esa es la referencia Parece un acor Con sol cargado Mirad si veo un laguillo por aquí O alguna mierda Como no lo encuentre De parte de la polla Así En verdad Fácil Vale, ahí está Vale, vale Ya, ya Aquí está el lago Sí, pues tiene que estar Un pino de estos Hola, anfibs Los que habéis llegado No habéis dicho nada, ¿no? Vaya a saludar Vaya a saludar Lo dejo en el pino Más cercano Aquí Tiene que estar aquí Aquí está todo Mira a ver si tienes 357, papi Sí Ah, no, tengo Sí, sí 308 308 308 No, 57 Vaya Vente para acá Y coge cosas Donde estoy yo ahora mismo ¿Dónde estás tú ahora mismo? Salte ahí Al laguillo Aquí, enfrente tuya La derecha La derecha Aquí Coge mierdas Que a mí no me caben Lo has tirado todo ya Sí ¿Qué ahora me llevas tú? Una Blase Y la call que me has dado Sí, tengo una Luger aquí también A ver, esto tiene No tienes 308 Seguro 100% a Becren 100% a Becren ¿Tienes 919? Sí Bueno, espera No estoy tan seguro 919 No, no tengo Tengo 380 Balas de Mosin 22 357 Balas de M4 Toma Fasama Come Hay una fuente ahí En el pueblo, ¿verdad? Creo que sí Pimpollo Live Bienvenido Bienvenido Marinenito No ha dicho nada No ha dicho nada No, lioputa No Y el otro canta tampoco Bienvenidos, chavales Bienvenidos a este streaming nocturno De Day Peta en Namals Sí, hay una fuente acá ¿De dónde soy, papasotes? ¿De dónde soy? Quiero que me digáis ¿De dónde soy? Me gustaría al menos Que me digáis ¿De dónde soy? Vuestra edad Y La mano con la que os limpiáis el culo ¿Derecha o izquierda? Eso lo hemos preguntado antes Y había bastante más derechas que izquierdas Y muevas No has cogido todo, ¿eh, Fasama? Pero que es un cuchillo y la sierra esa Cuchillo, una sierra Balas de goma Pero las balas de goma, hermano Eso es para... Las balas de goma no quedan Eso es para peca Eso es para si no tienes de las otras, hermano Para no quedarlo Pero es que no llevo ni escopeta yo Hermano, cógelo Y tiene sitio, compa, ¿eh? Y hay un filete también ¿Estás enfermo tú? No, tengo frío Vale, pues cógelo ¿Lo has cogido ya tú? Sí El arco Hace falta también, ¿eh? ¿La sierra? Sí Bueno No la coja si no quieres Si tienes cuchillo no la coja Vente, vamos a mi fuego Y esperamos allá, Nico Vamos a mi fuego, papasito Sí, me he puesto el paquete de calor que llevaba Vale Hoy hemos estado preguntándole a la gente Con qué mano se limpiaba el culo También hemos hablado de De si te has cagado alguna vez encima También No te saludo porque no me ha sonado ese puto Te malo de muchos muchachos ¿Que no te ha sonado? A ver si vemos mi fuego Si no hacemos otro Ya está Me imagino que los que habéis llegado hoy Habéis llegado por el Dayqueta ¿A qué juego mola más jugar? Es que me gusta conocer a los que van llegando Y sabéis de qué rollo, de qué rollo soy De qué rollo soy ¿Sabéis lo que le está preguntando hoy a la gente del streaming? Que llegaba nueva ¿Qué? Con qué mano se limpiaba en el culo Y también he preguntado si usan bidet ¿Vosotros usáis bidet? No, ni tengo ¿No usáis bidet? ¿Nunca lo usáis? No Pues hermano No tengo, ¿cómo lo voy a usar? ¿No tenéis bidet? No Pues sin el bidet El ojete El ojete te lo limpia con jabón y agua cuando te duchas Es asqueroso Hermano, ya lo sé, colega Pero si cagas por la mañana Que vas con toda la mierda y pegada ¿Cómo no voy a despegar? ¿Tú es que no te limpias el culo con papel? Sí, tío Sí, te limpias con papel Pero no queda bien, Edith No queda igual O sea, si tú te manchas de mierda la rodilla Te das con el papel y ya está ¿Manchas de mierda la rodilla? O sea, si te manchas de mierda Hermano, no No, no Me refiero a eso Quiero decir No, no Haciendo el pino Quiero decir Si tú te manchas de mierda Un codo No cagando Simplemente te manchas de mierda Te das con un poquillo de papel y ya está O te das con agua y todo Pues el ojete igual Claro Te manchas la mano de mierda, hermano Te das con jabón, ¿no? Pues el ojete igual Vamos a hacer un fuego aquí, tú Lo más que de pensar en la imagen de tú En el bidet, hermano Madre mía ¿Qué pasa? Es bastante ridículo Es bastante ridículo En un bidet, hermano Pero es necesario, me caso ¿Qué utilizas? ¿El bidet cada vez que cagas? Sí Madre mía Ya sé dónde lo acercarme cuando vaya a tu casa Hermano, un bidet ¿Para qué es el bidet? Vamos a hacer el fuego aquí Normalmente el bidet es para las mujeres, sobre todo ¿Para las mujeres? Y para los guarros también Si tú cagas, hermano El bidet es obligatorio ¿Tú quieres decir que ni siquiera usas papel? Claro que usas papel Cagas y te vas directo al bidet Uso las dos cosas, enfermo social ¿Usa bidet? Es que eso en España no está bien visto Pero hay otros países, hermano Que les dicen que te no te limpias con bidet Y dicen, madre mía Qué asqueroso Mete leña aquí, tú Se ha quedado muy mal vestido Esa es otra Ahora en cuanto llegue Nico Tenemos que darnos una vueltecilla Antes de ir a ningún lado, ¿eh? Porque estamos Yo por lo menos tengo pantalones de paranoia y todo Hay aquí, hay aquí un árbol estirado, tú Aquí Si meto la granada en el fuego explota Digo yo Entonces las cosas como se descongelan Poniéndolas al lado Claro Descongelado lo que tengas La suelto al suelo y ya está, ¿no? Sí Dice Yo estoy entrando por si os falta gente No, estamos bien, hermano Ya me lo ha ofrecido también Juanlu El unirse al grupo Pero quiero jugar con estos dos amigos míos Que llevo sin jugar con ellos Desde que estoy haciendo streaming, tío Y me apetecía jugar una noche con ellos ¿Sabes? Yo he sido de bañar bien con las toallitas húmedas Joder Y si vas a casa de alguien te limpian su vida No, hermano Bueno, si tienes vida, sí Si tienes vida, sí Si tienes vida, sí En Japón Esos sí son frikis hasta para los cagaderos No sé cómo no pueden usar vida Tienen un chorro que te pegan el siempre sucio Te pegan el serete, ¿no? Yo del chorro no lo veo muy bien Pero el vida, sí ¿Has escuchado el disparo, Farrapa? No, estoy escuchando una animada Un gran berrío, súper chungo ¿Tú tienes bala en eso? En la Luger, cinco balas ¿Qué calibre tiene eso? 9-19, la que te he pedido Es que si nos ataca un oso Se come un cargado de SKS en la cabeza, ¿sabes? Bueno, pero la carabina... Necesitamos... Necesitamos dar una vueltecilla En verdad podíamos movernos nosotros, ¿y tú? Y hacia Nico La carabina irá mejor, ¿no? La carabina SKS-357 Un oso... Cuidado, ¿eh? Cuidado Vale, no abrir mi casa, no cagas De todas maneras, muchas gracias, ¿eh? Nike Por cierto, si no estás ni suscrito, Nike Vaya rata de cloaca ¡Eres una rata de cloaca! Pero la gracia es que tienen aislamiento alto ¿Eh? Que llevo un OnLegging, compadre Y tienen aislamiento alto ¿Un OnLegging? Latex Legends A ver, el culillo A ver, el culillo ¡Ey! ¡No va! Un poquillo carpeta Un poquillo culo carpeta, ¿eh? ¿Y si nos movemos tú y yo? ¿Fazas Raspi? A ver, se está descongelando Espérate, que estás gélido Vale, 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 sí Esperamos y nos movemos Porque tenemos que lutear algo de ropa Y eso Voy a mirar el mapa Yo de ropa no vi mal, ¿eh? Yo sí Voy a mirar el mapa Escúpelo, negrata Saldeis sin placa Move para todas las vacas Para la mami click Stee Podemos ir al campo de refugiados Ni de coña Ni de coña ¿No? ¿No? Eso está lleno de enfermos Pero, hermano, hay que hacerlo Está lleno de enfermos Hay que ir para allá y matarlos Porque Es que han dicho que hay un bidé allí Serioso ¿Qué? Que hay un bidé allí ¿Qué bidé, tío? ¿Ahora ya estás con lo del bidé, hermano? Vale, tío Vamos para el refugio Sí, vamos a ir para el refugio Porque necesitamos Necesitamos cosas, hermano Para cruzar la nieve, hermano Del refugio vengo yo hace cinco minutos Y me han matado Cuando te haces una gallula Tu mente limpia el pitro y el bidé Porque no con el pescado Donde tu mente escapa El diablo puja por mi alma en subasta Contesta ¿Qué? Yo, pero no sería mala idea, ¿eh? ¿Te has dicho, Nico? Cuando te haces una gallula Te limpias el pitro y el bidé ¿Cuándo me hago una gallula? Me limpio con el lavadero De mano ¿Con el lavadero? ¿Eso qué es? ¿Lo que hay es lo de la lavadura? No, hermano Con el bidé también Vale, dos sitios donde no acercarme Hermano Ni me voy a lavar las manos en el baño Ni me voy a acercarme Vamos a ver, hermano Vosotros cuando hacéis un Un McGregor ¿No os limpiáis con agua? ¿O qué? ¿Dejáis ahí el cromosoma? Me olvidé Me olvidé Me olvidé para eso sí, ¿no? Para eso sí El pito sí, ¿no? El pito sí, ¿no? Vámonos Vamos para el refugio Para que le apoyáis Estar refugiados Yo no iría, ¿eh? Mano, ¿y qué hacemos? Así no podemos ir a volar submarinos ¿Has cogido mi lata en vallado? Sí Toma DJ Patín Para la mami Vamos a encontrar a Nico Vamos para los campeones refugiados Que es lo que hay que hacer Y Nico está naciendo Nico puede ir para allá también ¿Tú dónde estás, psicopláquitus? Yo creo que es una gilipollez, hermano Ahora que tenemos un par de cosas Pues que vaya Nico nada más, compadre Vamos nosotros Que tenemos potencia de fuego Matamos a alguien ¿Qué clase de mariconada es esta, tío? Bueno, Nico tiene menos que perder A nosotros Otra cosa que llevamos Si le damos cuatro pollas Vamos, intentamos para allá Y con suerte matamos a alguien Y ya nos ahorramos un montón de mierda Así no podemos ir a por los osos Así no podemos ir al submarino Ni de coña, además No llegamos ni de coña Vamos para allá Si tú tienes bala en eso, ¿no? Me repite Yo tengo bala de repite aquí, ¿eh? Toma Tengo, tengo, tengo Bueno, entonces simplemente Tenemos que cruzar jabalisco Y el campo de refugio hasta al lado Y es que este mapa es muy chico Es más chico de lo que creemos Nosotros estamos acostumbrados a Chenaru Incluso Nibonia es más grande que esto Tío, es que esto es una mierda Esto es Si el spawn son cuatro kilómetros Lleña recta ¿Y por qué no te he comprado un váter De esos que te limpian el culo? ¿Qué? ¿Por qué no te he comprado un váter De esos que te limpian el culo? ¿Qué pasa de eso, tío? Eso se lo vale un montón Lo que pasa de dar un montón de dinero Da mal rollillo, la verdad Si es que yo no quiero un chorro de presión Yo prefiero darme ahí Yo Eso tiene que ser una paranoia Cállatea, compadre Qué asco ¿De dónde eres, de Graná? Somos los tres de Graná ¿Y tú, marinero? Y un presa canario Algo que decir más que un comentario Yo mato al marrón y al comisionio Vale, cuidadito, ¿eh? Fasaraspi Cuidadito con el rasparrapeis De Cádiz Otro andaluz por aquí Bienvenido al canal, marinerito Marinerito Marin Er Ah, no Marinerit Mar Marinerit Ah, que no es marinerito, hermano Que es marinerit Madre mía Perdona, hermano Estoy fatal, compadre El marinerito Vale, ahí hay un zombination Que viene para acá Echando hostias Vamos a lootear esta mierda, tú Juntico Esto que polla es Esto es jabalisco, ¿no? Vale, pues tenemos que ir En esa dirección Dejándolo El sol a la izquierda De verdad, tío Mira, aquí hay una bota Tengo Mejor aislamiento Gracias Mejor aislamiento alto O mejor aislamiento Mejor Mejor Pues vivimos en Babilonia Tengo un porrito Nunca pares de fumar Mamal Con la palanca No puedo sacar troncos, tío Diría que no Pero No necesita Hacer un furieque Palo Palo de piedra Vamos, Rafael Acá ha entrado en el granero este, ¿no? Sí, hay que cruzar el pueblo La fuente estaría bien, ¿no? Bueno, yo estoy bien ¿Tú necesitas beber? Yo estoy en amarillo, sé ¿Dónde está la fuente? Respecto al pirulo Pues está Respecto al pirulo Si te ayuda, hermano O al otro lado Hostia, que disparado Me cago en Dios Pues vienen todos los putos zombies Ahora de la ciudad, compadre ¿Me han pegado un navajazo? ¿Cómo te han pegado un navajazo, hermano? Si estás en el otro lado Me estoy subiendo aquí a la escalera, compadre Sal de ahí Cuidadito, ¿eh? Me han caído atrás Cuidado que sube, no sube, no sube ¡Hermano! ¿Qué pasa? Que han subido los zombies donde estoy, compadre Voy, voy, voy Va, ya está controlado Y tanto como que lo estoy matando yo, cabrón Dice que eso es granainos Granainos sativos o índicos, me preguntan Híbridos Híbridos, dicen por aquí Aunque más índicos que otra cosa, ¿eh? Tú que hemos sido nuestra historia ¿Qué coño no puedo sacar palos, tío? No, ojo Me voy a morir del frío, ¿eh? ¿Estás todo coleteando por fuera, Fasalapa? No, estoy dentro ¿Estás dentro? Pues hay alguien coleteando por fuera, hermano ¿Pero tú dónde estás? Dentro En lo alto de todo Ah, pues Pero yo estoy coleteando dentro del granero ¡Hostia, ahora hay un tío aquí! ¡Hay un tío aquí! ¡Hay un tío aquí! Cuando se pare de correr ¡Hala, a tu casa, payaso! Vale ¿Te ha hecho daño? Mira, y esto es para ti Pues normal ¡Vámonos! Remataíco ¡Revántate! Como que la realidad no existe Si no hay una zona oscura ¡Eh! ¿Otro nota? No, un zombie Un zombie Vale ¿Qué tiene, hermano? No sé si lo que venga ¿Por qué? Bueno, no Voy, si hace falta Lo cojo yo, lo cojo yo ¿Qué tiene, papito? ¿Tiene 308? No Vale No tiene 308 Vámonos Espérate Mira el mapa De dónde está la fuente ¿Vale? Espérate Espérate a ver Que vea yo El pirulillo Está ¿Dónde está el pirulillo En el mapa, tío? No lo veo Vale Ya sé dónde está Ya sé dónde está la fuente Vamos, papi ¿Dónde está? Sígueme Esto es dónde ha matado Nos da a matar, tío Aquí, ¿me ves? Vente pa' acá Vamos a beber Vamos a beber agua Respondo por todos Yo no puedo correr Yo no puedo correr tanto como tú Granunza Vale, vale Con su A ver Hay que buscar una carretera Eh Hay que buscar una carretera De asfalto Pero no la veo ¿Dónde está la carretera? ¿Eh? No hace falta Un poquito más dentro Sí, pero he tomado de referencia La La carretera, compadre No lo veo, ¿eh? Vale, un Sportage con bala Algo, algo Intenta buscar el error En mí Hostias ¿La zapa? ¿Ha encontrado la fuente? No ¿Qué se supone que está Dentro de Granero? En la fuente esa En la fuente esa No, en la fuente de Jabalisco ¿Alguien sabe dónde está la fuente de Jabalisco? Papasitos A ver ahí ¡Hola, popis, guapis! ¿Qué grupo escuchas? Pues los antiguos, hermano Yo, respecto a la música, la verdad Respecto a Gijón En concreto Lo que más me gusta es lo antiguo, tío No estoy nada puesto al principio A ver No estoy nada puesto en lo moderno Me suena ¿Dónde está la fuente, tío? Mira, me da a mí que está por ahí ¿Ve? A ver ¿Qué pone que está? ¿Por dónde? Espérate Voy a mirar el mapa otra vez Carretera Está aquí Tiene que estar aquí Yo la carretera no la veo, tío Aquí hay una carretera que hace curva Y pone que está en la curva de la carretera Aquí está la fuente, tú No te veo, estoy en el pirulo En el edificio en el que estábamos antes Donde he matado el tío Pues justo al lado está la fuente En los bidones gordos Donde están todos los containers Pegados los containers Estoy donde has dicho ¿Qué polla se oye? Ahí estoy Ve hacia los containers Del edificio en el que estábamos ¿Estoy en los containers? Mira, ¿me ves? Sí De los que estáis aquí ¿Quiénes habéis jugado al DayZ alguna vez? De los que estáis aquí ¿A quiénes os molan el El puto DayPeta, hermano? El Day puto Peta El Day puto Peta Hay que hacer un foguete en breve Ya otra vez, hermano Eso quiere decir Que cuando vayamos al submarino No hay árboles ni pollas, ¿no? No Solamente hay nieve Que la nieve se puede beber Si la cueces Y ya está, hermano Nieve y oso, compadre Nieve y oso Eso es todo lo que hay ¿Sabes? Qué bien, ¿no? ¿Esto cómo va? Psicoplactus Psicoplactico Vamos, pasa Móvete, vamos Yo me he muerto de frío Vale Mira a ver si ¿Qué pasa? Por el campamento De ese refugiado Nosotros vamos para allá No, ya no estoy ahí Espérate que quiero ponerme en blanco ¿Para dónde te has ido? Por aquí ¿Me ves? Nuestra izquierda Hay que dejar el sol a nuestra izquierda Y salir de Jabalisco En esa dirección Dirección oeste Y el campo refugiado Está a pocos metros Yo te he perdido, hermano Por la carretera ¿Has llenado la botella, papito? Sí Vale Por la carretera, papacito Bienvenidos a todos los que estáis en este stream Ahora mismo En un streaming nocturno De Daypeta Intentan buscar el error en mí El topo soy yo Ojo Chalequito, niño Chalequito partido ¿Qué? Chalequito Vale Vamos Dicen por aquí Que yo, 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 yo Yo, yo, yo El loco soy yo Llevo cuatro años jugando Yo también juego desde el principio, hermano Desde que salió, compadre Desde que salió Estaba más bugueado que mis cojones En las nevas ¿Qué pasa, hermano? Que este está en Jabalisco ya Ah, venga Pues vamos a quedar con él ¿Dónde está el psicoplástico? Chato Estamos fallados ¿Has visto dónde está la fuente? Nico No Por recoger Yo también lo conocí con él Ve hacia la bola, Nico. Antes de llegar a la bola hay unos graneros grandes. Estoy en el lago, ¿no? Creo que te veo. ¿Van zombies detrás tuyas? Sí, que estoy aquí en la fuente. Te ayudo a matarlo. Un disparillo. ¿Lo habéis escuchado? Sí. Hay más zombies ahí que en la guerra, ¿eh? Y vosotros los de ahí, ¿no? Sí. Confundido. ¿Por qué coño ácido me supo a caramelo? Vale, es iconito. Ya estamos los tres titos. Ya estamos los tres titos. Me siento entre tus manos como si fuera un guiñol. Nico, no tienes potencia de fuego, ¿no? Vente, Nico. Toma un esporte. A lo mejor te sirve algo de la ropa del tibeste. Y yo tengo guantes aquí también. Guantes y un esporte. Os van zombies, ¿eh? Os van zombies, ¿eh? Aquí está el cadáver. Me quedo aquí, igual. Me quedo allí. Pensaba que me estaba pidiendo, que hace de su normal. A ver, la… Sigue el tío agachado todavía. ¡Hermano, hermano! ¿Qué? Nada, los zombies, perdona. Me han mal noqueado, tío. No la necesito, Silubiel. Muchísimas gracias por estar pendiente. No la necesito. Tiene un machete también al lado. Toma. ¿La pipa la has cogido tú o qué? ¿Qué pipa? Yo no la he cogido. La tiene que dar este. No, pero tenía una pipa. ¿Tenía una pipa el cadáver? Sí, le he dado doble clic y ha desaparecido. ¿Qué pipa era? Ah, vale, la MK, pero la he tirado yo. Tenía una bala nada más de mierda. Coño, pero hermano. No tienes arma. Tú le vas a dar una pistola. Sí, pero eso está bien para matar a zombisillos. Eh, vale. ¿Cómo vais de frío? Con azul. Yo también. Tengo pastillas multivitamínicas, eso sí. Estamos cubiertos en ese sentido. Pero... En fin. ¿Queréis que intentemos llegar al submarino tal cual estamos? Vamos. De paranoia súper extrema. Lo que pasa que... Vamos a ver. No te haga un oso... Va hasta graciosa la cosa. Los puedes ver venir los osos dentro que caben. Lo malo es que te lo encuentren en un cambio de rasante, lo que sea, y se te tira la face. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? El tío muerto. Yo estoy aquí. Tenemos que salir... Estoy en el sitio este del tío muerto. Tenemos que salir del pueblo con el sol a la derecha. No os veo. No os veo. No os veo. No os veo, ¿no? ¿Le mira la montaña? ¿A dónde? ¿Queréis que vayamos... ¿Cómo estamos al...? ¿Qué intentemos llegar? Que va, que va, que va. ¿No? No hay firma, ¿no? Pues... Podemos intentarlo, pero… Y no hay vuelta, ¿no? Porque vamos ahí. Vale, pues entonces… La comida tenemos de sobra, ¿eh? Eso sí. Sí, pero no estamos bien equipados de… ¿A mí me viene a la montaña o no? Sí, ahí no hay nada. Es si vamos a los disparos, hermano, e intentamos matar a alguno con lo que tenemos. Para que nos maten y… Ni se acabó. Hermano, eso… O irnos a ludear, compadre. Vamos a los disparos, que al menos tenemos algo. Toma, Nico. ¿Tienes…? Toma. Una pipa. Bala. Con todo, con todo… Está aquí, lo he echado aquí. Con todo lo que tenemos… Tenemos que ser capaces de matar fácilmente. Hay un zombi que acaba de… Acaba de saltar ese muro. Me da a mí que va a haber alguien, ¿no? Vamos, joder. Hay un tío aquí luchando, ¿eh? Está aquí, lo que ha habido. Se ha quedado ahí. Tiene unキosito que… ¿Quiénes? Eh, no hay un tío. Tiene un tío aquí. Mi tío. Tiene un tío tan que… De aquí… El tío. Espera, espera, no lo mates hasta que lo looteemos, hermano, que hay un bug. Espérate. Vamos a lootearlo, que lo mismo lo hace y desaparece todo el cuerpo, hermano. Yo creo que no, lo acabo de hacer y no, eh. Hasta la juega. Lo que es que no le veo yo el cuerpo a este tío. ¿Lo has looteado tú todo? No, es que por eso te digo. Ah, que lo estabas haciendo porque no lo ves. Sí. Pues vengarlo, a ver. Pero, uff, cuidadito, eh. Sí, total, es en medio Bambi. Tiene una cosilla. Nico, ¿tienes guantes? Tengo, de hecho, aquí unos mejores de los que tienes. Olé. Maquetas. Olé. Son iguales, son medios también. Bienvenidos a Proyect. En los ríos y corrientes es agua potable. En los ríos y corrientes es agua potable. ¿Cómo? Tengo que ser muertos. Tableta de carbón. Como cualidad. Tenía pipa el tío, ¿eh? Sí, cójela. No hay 308 en ningún lado, ¿no, tío? Dame las 357 que tú tenías. Toma. A ver, pues tenemos dos opciones ahora mismo, hermano. Tenemos dos opciones. Dos. Una. ¿Dónde la has soltado? La estoy en el cerebro. Ahí. Una. Tirarle como estamos para allá y tratar de... Hombre, allí hay ropa también. Allí hay loot. En el submarino hay loot. El problema de irnos como estamos va a ser encontrarnos unos. Coño, pues... Disparamos lo que podamos. Ya, pero es que con lo que tenemos yo no sé si lo matamos. No, una blaze este tío, ¿eh? Ya, pero tira 308. Yo tengo una blaze también. Ya, papi, yo por eso no sé. 9 milímetros no tenéis, ¿no? No. Entonces, o vamos como estamos, o vamos a la zona militar y lootamos algo antes de salir. Ya está. Esas son las dos opciones, hermano. Vamos como estamos. Yo iría a cazar a un tío. Tenemos suficientes cosas. Madre mía, los Leggin, hermano. Yo creo que tenemos suficiente como para intentar matar a una persona y... Y, en fin. Como ayer, hermano, en ese, que nos fuimos full X porque matamos allí a 4 o 5. Ya, pero no es lo mismo. Exactamente igual. Comida tenemos de sobra. Vamos a llevarnos para hacer una hoguera. ¿Una hoguera? Hay que hacer como cuatro, hermano. Y más como vamos vestidos. A ver, yo voy con buen aislamiento. De hecho, estoy en blanco ahora mismo. Yo no, yo no. ¿Tú estás bien aislado, Nico? No, si tengo una camisa... Es que estoy hecho pedazos. Fabrícate algo para la cara. Con venda. Me ganaste bien, yo. Vale, pues... Llevo el verdugo y el poncho. ¿Puede que el de las Leggin parece Mario Vakerizo con las... Pues tienes buen aislamiento, las Leggin. ¿Quién es tan azul de los que estamos aquí? Yo. Toma que te dé una pastillita. Toma, hijo, para ti. En... ¿Hanéis traído 80? Que sí tengo, sí. Sí. Lo meto aquí. Lo meto en los pantalones. Del suelo. Tengo 45 CP, eh. No sé para qué he llevado balas de goma. ¿Dónde vale eso? ¿Te valen las 45? Las para... Déjame una de las... Déjame una de las pipas, Nico. ¿Cómo? Pero no he cargado dos de esas. ¿De cuál? ¿Cuál me has tirado? ¿La MK? ¿Pero no tenés la que te he dado yo y la otra? Sí, sí. Me quedo la que hemos acargado. Quédate la que sea, aunque sea para ir todos con potencia. Toma un desinfectante. Y tengo vendas. Juego poco que se hacen falta. Voy a tirar esta pistola aquí, hermano. Voy a coger el desinfectante, que es Orbitality. Y nos vamos a ir desde aquí ahora mismo. ¿Lo tenéis ya todo en the housing? ¿Has cogido las 45 CPS? Sí. ¿Te acuerdas tú? Lugar P08. 7, 9, 19. Vámonos. Yo voto... Vamos a hacer una votación de supervivientes. Yo voto... Por ir a matar a alguien antes de irnos. Pero... Solo tenemos pipas, ¿no? ¿Eh? Solo tenemos pipas. Sí, solo tenemos pipas, pero debería ser suficiente. Somos tres. Debería ser suficiente. Si no, queréis que tratemos de ella. Venga, vamos a tratar de ella. Además, por culo. Vamos a tratar de ir al puto submarino. ¿Quién sabe lo que pasa? Que vale, vamos a enfrentarnos a un notas. Pero algunos... Algunos... Si alguno muere, que volvemos a enfrentarnos. Ya. Vamos a probarse, total. No tenemos nada que perder. Venga, pues vamos. Yo no estoy bien aislado. Vamos a coger madera. Vamos a coger madera. En que chama es un normal. Con un poco de suerte nos armamos cuando lleguemos. ¡Hola, Ismael! Me alegro de verte por aquí, coño. ¿Qué tal el tronco, coño? ¿Pasasas un par de horas? Con una puta camisa, hermano. Vamos a intentarlo con dos pelouras. Pobre señor. ¿Qué pasa? Ay, mico, que ya te he escuchado. Tranquilo, compa, ¿eh? Que voy con una camisa. Que te he escuchado, cojones. Vamos. Con una camisa. Vamos a intentarlo con dos pelouras. ¿Qué pasa, hermano? Oye, Druida, lo que has dicho es que si hay agua en los ríos, puede beber agua sin problema. Es potable. En los ríos de... El chaval ya se ha muteado, hermano. No te muteas, no ríos. Mira, vamos a la montaña esa que hay... Ahí no hay nada, bro, vamos. Me han dicho que en los ríos que nos encontramos de camino hasta allí, el agua es potable. Así que gigi. Mentira, tú. No, no, lo ha dicho un chaval que sabe jugar. Tú lo has dicho para que te mueras. Pues vamos para el submarino, Isma, hermano. Vamos a ir a ver el submarino de Namalsk. Voy a mirar el mapa de nuevo porque hay que salir... Sí, pero por Jabarisco. ¿Dónde estamos? Al este, Jabarisco. Vamos a subir a la montaña. Y nos vamos para el este, directamente, y cruzamos. Dirección Cococolocón. ¿Y tú, Noche, qué tal, Isma? ¡Vamos, Calamity! Cuidado aquí, ¿eh? ¿Dónde hay kit de limpieza de paranoia? ¿Tienes un kit? No, pregunto. ¿Sí? Yo no. ¿Sí, tienes? Espera. No me lo dejas. La otra 08. Vale. Vale. Vale 3 08. ¿Tú tienes play? Sí. ¿Cómo, Nico? ¿Tú tienes que ver? Hay suerte. ¿Lo has soltado allí? No, tomo, tomo. Vale 3 08. Vale 3 08. Directamente a tu chocho. ¿Sabes usted? ¿Dónde está la palilla esa? Voy. Y también voy a necesitar limpiar para Sama. Y también voy a necesitar limpiar para Sama. Que te lo de Nico. No va a quedar. Pues es que está muy dañado. Si me dejas el último. La mía también está muy dañada. Pues esperemos que no se casquille. Échame las balas. Toma Nico, come. ¿No se dale a eso? ¿Qué? No se dale. Lo he tirado ahora mismo. Te he echado ahí un trozo de grasa. No hay camisa aquí ni nada, compadre. Bueno, una chaqueta. Una camisa chunga. ¿Qué tal tu semana, hermano? No lo tengo puesto, Alonso. No hay nada que se me ha dejado con una camisa aquí. No hay una chaqueta de peloto, pero tiene aislamento bajo. Yo estoy aislamento medio. O sea que tampoco que... Conte ese vestidillo, ¿no? Sí, tú. Venga, pues... Parte, parte tronco. A ver, tenemos que partir tronco. Vamos a la costa y preparamos la paranoia. Vamos a la costa y preparamos la historia. Lo que pasa es que se van a mojar... ¿Tenemos bengalas, hermano? Yo sí. Uf, menos mal, hermano. Si no tuviéramos bengalas, no podríamos ir. ¿Por? Porque ahora que vamos a nadar y se van a mojar todas las cosas. Y para encender el primer fuego, ¿sabes? El primer fuego hay que encenderlo con bengalas. Vale, estamos en la montaña. Así que... Sí, podemos cruzar por aquí. ¿Tenemos brújula? No. ¿Y prismático? No. Bueno, yo tengo... Yo tengo mira en el blast. Bueno, la brújula tampoco es de todo necesaria, teniendo en cuenta que el sol siempre va a estar... Hay que ir prácticamente de espalda al sol. Vale, empezamos... Sí, vamos al submarino, al onflo. Empezamos la... La prueba de fuego. Córtate troncos tú aquí. Sí, a ver. Más que troncos, yo me llevaría palillos. Los troncos ocupan mucho y no necesitamos tanto tiempo de hoguera. Coged palillos y llevad todos los palillos que podáis. Eh... Vale. Voy a coger yo... Con que cojamos cada uno... Cogo cortezas yo. Corteza... Yo tengo un mechero... Casi lleno. Yo tengo... Cógete. De combustible ocupan menos, no hay los palos. Pero se consume antes. Eso no lo sé. Bueno, coge cortezas, ya está. Sí, yo voy a coger palos. Sí, coge cortezas para combustible. Vamos al submarino. Voy a hacer una predicción del canal. ¿Creéis que los tres vamos y salimos con vida los tres? Voy a dejar que apostéis. ¿Creéis que volvemos del submarino los tres con vida? Volvemos los tres. Si muere uno, ya no, eh. Si muere uno, ya no. Ya no vale. Ya no se vale. ¿Tenéis espacio para comida? ¿Qué tengo para daros? Yo tengo comida, Jopo. Dale a Nico. Estoy a full. ¿Estás full de todo, no? Pues... Pues yo tengo espacio, si no. Es que si no, no puedo coger los palitos. Yo estoy cogiendo palos. Si quieres, dame los cojo yo. Yo llevo 16 cortezas. Vale. Sí, vení, coger... Tenéis para coger un trocillo de carne, aunque sea. Una grasa. Sí, sí. Toma, Fasame, te lo he hecho aquí. Una grasa. El icono que te sale del copo de nieve en el tabulado, que es el aislamiento que tienes. No tengo ni idea, hermano. No tengo ni idea de lo que es. Tengo 18 palos, cojo más. Lo mismo es la resistencia al frío. No lo sé. No lo sé. Puede ser. Porque el otro, lo otro sí es eso. Júbrime, quería coger una cervecilla, mía. Cervecilla, Parfa, Samilla. Na, 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 na. Oye, acá estamos. El otro va igual. El otro lo mismo. Culo, culo, veo, culo, que deseo. ¿Eh? Eso es porque me ve con Legend. Mr. Legolas, bienvenido. Te van a traicionar y morirás tú, Eitron. Son amigos míos. Son amigos míos, hermano. De la vida real. Dicen... Hostia, me encontré con 5 Kiri y me dicen que eres Team. Digo, sí. Y dicen, ¿de dónde eres? Digo, de Spain y me matan. No le recomiendan decir que eres español. Qué hijo de puta, tío. Vaya pedazo de mierdas. ¿Qué estás? ¡Ladies en Jaramán! ¡Ladies en Jaramán! ¿Qué estás diciendo? ¡Ladies en Jaramán! Que de la realidad sean amigos tuyos, pero de cierta no hay amigos. Dice... Vale. A ver, Psycho Placker. ¿Qué haces, tío? Enfermo social. ¡Qué amigo! Toma su normal. Ahí viene el niño. Una pastillita que no se me dé fríe. Que no me se me dé fríe. ¿Cuántas cortezas llevas? ¿Estas Tokers? Dieciséis. Vale, vamos bien. Lo único que va a ser gracioso va a ser la orientación. Yo creo que no debe haber demasiado problema. Teniendo en cuenta el sol, pero como nos pilló una tormenta... Eso también no lo he pensado. La última vez que fuimos, por la primera, no nos pilló ninguna tormenta. Esa es típica tormenta de mapa. Si nos pillan una tormenta en mitad de la nieve, lo mismo... A mí me va a estar bajando la vida todo el rato. Ya te lo digo. Llevo una camisa con aislamiento bajo. Yo medio. Aislamiento medio. Bueno, hacemos... No tengo nada que sea mejor aislamiento. Hacemos... Porque estás en azul todo el rato. Claro. Hacemos más fuego a menudo y ya está. Tenemos de eso. Eh, eso, o irnos a lootear. A mí me da igual. Grae, eh. O sea que si vamos a lootear lo mismo, nos volvemos. Yo estoy igual que tú, Nico. Exactamente igual. Vamos a hacer más fuego a menudo y ya está. Yo creo que podemos conseguirlo. Además tenemos multivitamina. Espérate. Tío, de botas que no, yo. Va, botas que no volvemos. De verdad, tío. Te vas a suicidar. No, eso no lo podéis hacer, hijo de puta. Que no, que no. En esta condición era... A ver. No. Te han dado datos que no, cabrones. Ya, la mayor... Hijo de puta, tío. O yo también. 900 puntos. Yo doy mil a que sí. Vale, rama. Empieza la historieta. ¿Preparados? Vámonos. Adelante. Andando, andando. Vamos, vamos. Por aquí, por aquí. Aquí. A ver si hay alguna... Que es más corto. A ver si hay alguna más estrechilla. Espérate por aquí. Hay que bajar un poquillo por aquí, eh. Por aquí, por aquí. Hay que bajar un poquito, que... Hay una zona un poquillo mejor para cruzar. Salimos hacia el submarino sin muchas esperanzas. ¿Logaremos llegar? ¿Y qué hay en el submarino? Bueno, algo de loot. Lo más chulo es ver llegar hasta allí. Y todo el rollo que está bastante guapo. Y por la nieve. Lo vimos, lo encontramos a alguien viniendo o yendo, ¿sabes? Vale, según mis cálculos galácticos... Ese piquillo. Según mis cálculos galácticos... Esa caseta... Vale, hay que bajar un poquito más. Hay una zona... Hay una zona que vamos a ver que va a ser más estrecha que el resto. Vamos a bajar un poco más. No veis en el mapa que hay un piquillo. Sí, pero tú dices que hay dos torres de caza. No me he fijado. Pero vaya, que se ve fácil. ¡Vamos, hermanos! Vale, ahí está. ¿Lo veis? El piquillo. Sí, lo hagas ahora. ¡Vamos! Esto no viene bien, ¿eh? La mochila es impermeable. No lo ha visto. ¡Mochila es impermeable! Pues vamos a meter ahí todo lo que no se pueda bajar ahora mismo. Bueno, Nico. Venimos para acá. La cubierta un poquillo. Esto es zona de paso de peña, hermano. ¡Vamos! ¡Vamos! Allí hay otra barca, ahora mismo hay una camiseta o lo que sea, con suerte. Hay una casa por allí también. ¿Queréis que looteemos aquello que vemos enfrente? Sí, vamos loote a eso. Vamos loote a eso antes de salir. ¡Vamos, chicos! ¡Llegaremos! ¡Volveremos a casa! Dice Pobli que el submarino es el único sitio donde encontrar la tarjeta de acceso a Lantia. O sea, que dentro de lo que cabe, la gente va, ¿no? La gente va a eso, ¿no? Si quieres hacer el logro, tienes que ir. Dice Efraín, no llegáis ni a la vuelta de la esquina, hay un cigarro. Vamos a ver lo que pasa. Yo estoy con Efraín, ¿eh? Y ahora es como así. Mira, otra. Otra muy impermeable aquí. ¿Otra impermeable? Sí. Papillo. ¡Continuamos! Vamos con cuidadito que pueda haber ahí un guiruflo, ¿eh? Lo que más me preocupa son los osos, hermano. Es que me acuerdo cuando fuimos que se nos tiró un oso por mano y... Y se comió, pues a eso. Un cagado de SKS en la cabeza, un cagado entero de Mosin y pipa. Voy a mirar las casas de enfrente a ver si hubiera algo con suerte. ¡Oh, chica! Son las 4 de mi curro mañana. Ya podéis hacer algo por la mamá. Vamos a salir ya, hermano. Estamos lutando estas últimas casas. Estoy en las casas de enfrente, ¿vale? Hay un zombie muerto. O un player. Un zombie muerto aquí. Cuidadito. Puede haber un tío en esta casa perfectamente. Mira, Nico, un chubasquero. Mal aislamiento. Mal aislamiento. Bueno, espérate. Espérate. Y hace la celeste. Pues no parece que vaya a haber aquí nada. ¡Uh, qué susto me has dado, Buda! Hay un chaleco que algo de aislamiento ofrece. Lo puedes poner tú. Tiene bien los hombros. Vale, en esta casa no hay nada. Simplemente un chaleco que, oye, algo hace. Algo hace. Algo hará, ¿eh? ¿Estamos preparados? En la verde. Estamos aquí ya allí, ¿no? Ya que estamos. Venga. Sí, no estamos lejos. Por cierto, vení, 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 vení. ¿Qué, qué? Toma, brazaletillo. GG. Estamos preparados para llegar a los submarinos. ¿Hay alguien que tenga especial interés en ver el submarino? Está chulo, ¿eh? A ver, no esperéis una obra faraónica ni nada de eso, pero está chulo. Está un buen detalle que haya, que exista algo así. Vale un chaleco aquí, ¿eh, chavales? Chavales de antivales. ¿Cómo, Nico? ¿Eres tú? Vamos. Balas de SKS. Del Guadalquivir. Otra chaqueta de piloto de elemento bajo también aquí. Aquí hay una de elemento alto. ¿Alto? Sí, de piloto. ¿Dónde? Y una pipa. Y otra Luger. ¿Y por qué pone el elemento bajo? Porque estaba rota. Porque está dañada. Claro, porque está muy dañada, hermano. Por eso. No te jode. Vale, pues la voy a arreglar y me la ve y me la enxufo en los E.T. Una kit. Para recargar. Yo tengo también para reparar. Lo que tengo es los pantalones de verano, ¿sabes? Pero bueno. Lo que hay. Vale, voy a meter en la mochila todo lo que no quiero que se joda. Como esto y los palos. En teoría ya está. Vale. Ahora sí, estamos mejor preparados para salir, ¿eh, niño? ¿Estáis preparados? ¿Ese poncho te vale? ¿Alguna banda sonora de película épica que me recomendéis? ¡Ey, dron! Ya en 50 euros o nada. Ya en 50 euros. Venga, estamos, ¿eh? Vámonos. Vale, tenemos que volver. No, no, tú me vas a hacer daño, Nico. Eres gilipollas, tío. Siempre con las polladas. Igual que la granada de ayer. Muchísimas gracias, bienvenido a la familia, ey, dron. Muchísimas gracias, tío. ¿Cavales? ¿Qué hacéis, hermano? ¿Qué hacéis, tío? El Nico está esquizofrénico, ¿no? A tirar piedra. Y hacen daño. Uy. ¿Por aquí o por donde antes? Por donde antes es más estrechillo. Aquí también, eh, mirad allí. Venga, pues vamos por aquí. ¿Dónde estáis? ¿Habéis salido directamente a la costa de donde estábamos? Sí. Venga, voy para allá. Acordaos de meter las paranoias que no queréis que se mojen, ¿eh? Nada más llegar a la otra esquina, o sea, a la otra orilla, nos metemos una mijillilla para adentro y hacemos un fuego rápido. ¿Habéis echado a nada ya? No. Es que no os veo. De acuerdo. De acuerdo. No, ahora hableo. Perdón, un momento. ¿Qué? La bolsa. Ya. La voy a pillar. Voy a meter el mechero ahí, hermano, y los palos. Y Gigi in the place. Yo creo que por aquí va bien, ¿no? Voy a mirar el puto faro. Sí, pero ya que estamos voy a mirar aquí. Qué malo ha sido, hermano. Ya que estamos. Ya que estamos, vamos a... A la costa, a sur, ¿eh? Ya que estamos. No, no tengo cuatro casas, nada más. A tú. Un zombie muerto aquí, ¿eh? Vale, estoy justo en la zona Gigi. Y si no necesitamos nada, bueno, pantalones. Si hay unos pantalones, avisadme. Zombie muerto, ¿eh? Cuidado. Me voy a hacer un sigalín. Hay una fuente aquí. ¿Qué? Vamos a ver, antes de irnos. Hay una fuente ahí. Zombie muerto dentro de esto, casi. No hay nada, no hay nada. Me encanta dormir, soy como un lirón. Dice Sailu Biel, el que mató a estos zombies, está ahora mismo yendo para el submarino. Esperemos a ver. ¿En serio? Hombre, pues no lo sé. Pero es posible. Yo, nosotros cuando fuimos, ya te digo, no vimos absolutamente a nadie. Pero... No sé, no sé cómo... No sé qué ocurriría. No sé cómo sería un PvP en la nieve. Es que flipa, ahora vaya flipa. Es que mira a tu alrededor. Llega un momento en que mire donde mire solo ve nieve, hermano. En el horizonte. Y Nico. Son hermanos. Y Nico ha dicho que va al siguiente pueblo, ¿no? Ya que estábamos. Va al siguiente pueblo y vuelve. Estoy en el faro. Ya que estamos poniéndome a por cuta, ¿no? Me encantado a mí, soy como un didón. Aunque no lo hago siempre en la cama de mi habitación. De mi habitación. Vale, a ver. A ver, a ver. Comida y de todo. Ya ves que vamos. Pule aquí, ¿ves? Yo creo que vamos a llegar y volver. Y volver. Tranquilamente. Arreglaron las cosas porque mejora el aislamiento, ¿eh? Tiene todo el sentido del mundo. Sí, yo lo tengo que estar arreglado. Música épica. BCO de Villa de Brian Luke. The Rag of the Sea. No, pero a ver. No tan épico, coño. Quiero decir algo rollo épico, pero rollo de este estilo, mira. Hola, Mila. Hola, Mila. Buenas noches. Antes de... Jugamos que se nos van a dar la uva aquí. Como se haga de noche en mitad de la nieve, también va a ser muy, muy, muy Gigi. Vale, ¿estáis preparados? Empieza la historieta oficialmente. ¡Al agua! ¡Al agua, chicos! ¡Vamos, vamos, moveos, moveos! ¡Moveos, moveos! ¡Tengo la polla como un cacahuete, señor! Este agua está ahí, cara. ¡Te me ha metido la polla para dentro! ¡Comandante, sargento! ¡Utilice el bidet, soldado! ¡Me ha metido la polla para dentro, señor! ¡Tengo los bombos morados, sargento! ¡Sargento! Quiero que veáis lo que es una experiencia Z, con tu música y con todo, hermano. Experiencia, película. ¿Me podéis decir cuántos seguidores hay ahora mismo? ¿Me podéis decir cuántos seguidores hay? ¡Nevirus! ¡Nevirus! ¿Cuántos seguidores hay, hermanos? ¿Me podéis decir el número exacto, por favor? ¡Guerra! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a rolear! Vamos a rolear, ¿vale? Detrás de esta montañita hacemos al fuego. Aquí, chavales, fuego, fuego aquí. Está en sitio perfecto. No os ve nadie. Lo hago yo todo. ¿Vale? Lo hago yo todo. Eh, necesito un... No, no, lo acepto, lo acepto. No, no, necesito... Necesito un... Un... ¡Dezos, cojones! Un... ¡Dezos, que has cogido tú! ¿Qué quieres? Eh... Cortesta, cojones. No me salía. Sí, sí, cortesta. Eres bola de nieve. Comer nieve. ¡No comáis nieve! ¡No coméis nieve! ¡Uf, Asama! Te estoy viendo, hermano. Es que lo sabía. O sea, creo... No sé si hace daño eso, ¿eh? Y todo. No, eso no tiene que hacer daño. Vale, a ver. Vamos a racionalizar las cosas. Racionar. Vamos a racional. Yo tengo tres latas pequeñas y una grande. Y una botella de agua llena. Vale, a ver. Eh... Mechero, 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 mechero. La... Felicia la tiene Nico. No, no, no. Tengo yo. Vale. Un segundo. Vale, quitaron todos los rollos y vamos a ponernos aquí full. Full. Equip. Quitado hasta el brazalete, ¿eh? Oye, ¿no estoy empapado? Ah, vale. Bueno, me quita la ropa, ¿no? Si me la pongo, imagino. Retorcerlo. Eh... Están haciendo la historia, bro. Qué crema. Me encantaría hacerla algún día. Escuaga el de Icetatune, virus. ¿Cuántos seguidores hay? 120, 130. 3.102, ¿no? 3.102. Pero hasta F5. Hasta F5. Necesito saberlo exactamente, por favor. Necesito saberlo exacti, Mer. Yo creo que estoy... No sé si estoy retrociendo. No. 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 Arréglate... Arréglate... ¿Quién es el que tiene la paranoia rosa en la cara? Yo. Arréglatela con eso, tú. Con un kit. Sale... Sale que está bien. O sea... Está gastada, ¿no? A ver... 3.116. Si llegamos a 3.030 de paranoia, si llegamos a 3.030, sorteo... Sorteamos 2 llaveros de estos, de DZ, ¿vale? De paranoia, por tener un objetivo paranoico por la noche. ¿Vale? Baja un filete, Tito. Yo no soy de esas... Si está húmedo, se te quita... Aunque... Aunque esté cerca, ¿no? Es cuando está mojado, cuando no se te quita, ¿no? ¿O no? Pues estoy en planollado yo. ¿Papis? Debería. Me encantado a mí. Soy como un lidón. Vale, a ver... Vale, había aprovechado para echar las cosas al suelo que se descongelen, ¿no? Sí. La lata exacta está descongelada, ¿eh? Para dejar a pines. Vale. La mermelada también está descongelada. Vale, no está, no está mal. La situación no es, no es mala. No es mala. No es mala. ¿Y quiénes son las balas de 357? Sí. Era mía. ¿Qué otra vez? Un temita para todos los que estáis aquí en el streaming nocturno de DayZ. Maes KDS, Juan Palomo. ¿Me has dicho que era Talay, no? Sí, sí. Me has dicho que era Talay, ¿no? Ah, del chaleco, dices. Sí. Ah, sí, sí. Comer, ¿sabes? Tener siempre la mierda en blanco, si no... La lata y la perbelada está descongelado. Pillarlo, pillarlo, todo. Pero muy mojado, esperamos, ¿o qué? Nada va a ser. Para dinámico, me sale nada. Si está mojado... No os metáis cosas mojadas en la ropa, Char. Me dolo en la mochila. Sí, mejor comer la carne, tienes toda la razón. Mejor comer carne antes, tienes toda la razón. Yo tengo... ¿Tenéis filete vosotros? Yo tengo grasa. He echado en el suelo una grasa y un filete. Y dos filetes. Vale, estoy con el plus, estamos todos full equip, ¿no? Sí. Vale, marchamos. No, no, te la he comido. No esperabas las latas, tú. Bueno, podemos descongelarlas más. ¿Tenéis el plus de temperatura? Si tenéis el plus, íbamos a hacer otra en un ratillo. Venga, pues vamos. Porque está muy mojado. Si está muy mojado, meterlo en el ese. ¿En la mochila? En la mochila, sí. ¿No se nos empapa la mochila? No. Diría que no, vaya. Mejor la mochila, diría yo. Venga, coge esto lo que hay por ahí y let's go to the housing. Nos movemos. El sol está en el sur, veremos a ver si tenemos con, ¿eh? Como hay un oso, ¿cuántas balas tenéis vosotros? Espera, mejor que estás por aquí. Tengo siete balas en total. Yo, 27 de la carabina y 8 de la pila. Yo creo que le tiramos, yo creo que le tiramos. Pero la carabina es… ¡Ahora, arte! ¡Ahora, arte! La automática no tenéis ninguno, ¿no? No. No. No sé yo si… Hay que cruzar el agua más de una vez, eso seguro. Espérate, aquí no deberíamos… Mira el mapa, espérate. Aquí no deberíamos. Estoy mirando el mapa, estoy mirando el mapa. Sí, creo que hemos cruzado una mala cosa. Estoy mirando el mapa, tenemos que ir… Hacia el este… No, no estamos mal, no estamos mal, no pasa nada. Vamos a intentar saltar por aquí, así en plan Mickey Mouse. Claro, es que hemos cruzado el… Saltar por ahí en plan Mickey Mouse. Dios. ¡Azlo, Merri, joder! ¡Azlo, Merri, joder! Vamos a tener que cruzar, eh, otra vez, papitos. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Yo creo que si seguimos, no. A ver, yo recuerdo que tuvimos que cruzar varias veces. Vamos a seguir un poco. Que tampoco podemos ir tan muy demasiado al norte. Por ahora vamos bien, pero… Vamos a cruzar por aquí, hermano. ¿Tú quieres ver el aguapato? Mmm. Hostia, ¿sabes algo que podemos hacer, Baru? Meter la ropa en la mochila de impermeables, compadre. Pues sí. Estoy apoyado, no sé por qué no lo he hecho antes. Yo creo que tengo full de tronco y eso, en verdad, eh. Bueno, tronco. Corteza y malo, todo el rollo. Vamos. ¿No? Destrujate la ropa, eh. Eso sí. De todas maneras, con el plus, vamos a tardar, eh, en eso. Ya, pero por lo menos. Preparados para vivir una experiencia de nieve, hermano. Experiencia nevada. Vamos, yo me he retorcido los pantalones, la chaqueta y el poncho. No vayas con bulla. Todo lo que se pueda. ¿Todo lo que se pueda? Sí. Incluso el brazalete. A mí se me ha quedado el plus ya, vaya. ¿Sí? A mí no. Vale, pues ya lo sabemos, eh. La próxima vez que nos metamos en el agua, metemos toda la ropa en... en el S. Y está llena azul en algún momento, avisadme que tengo multivitamina. ¿Tú también tienes, no, Fasama? Sí. Experiencia Zeta nevada. Solo le rezo a Dios que no nos perdamos, hermano. Solo le rezo a Dios. Lo peor que puede pasar no son los osos ni en nada. Es que nos perdamos. Cuando vinimos la última vez fuimos con una grújula. Solo le pido a Dios nuestro Señor. Por aquí, chavales. ¿Eh? Por aquí, por aquí. ¿Por qué? Yo creo que deberíamos de coger... porque lo suyo es que vayamos, aparte de que cruzamos... el lago este que estoy viendo en el mapa. Es que cojamos la referencia de... del faro. Y vayamos... No, el faro, el faro, olvídate. El faro no lo vas a ver dentro de dos minutos. No. Es el sol. Ah, el dices para el mapa, en el mapa, ¿no? Sí. A cómo está del mapa. Ahora mismo estamos justo... en donde hay un respawn entre... Sí, 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 vale, vale. El faro y las torres. Hay que dejar el sol a nuestra espalda y tirarle para allá. Eso es el noreste. ¡Nevirus! Entra al Discord. Que hay un montón de gente jugando al DZ en el Discord, hermano. Está invitadísimo a pasarte por Discord. Hay gente jugando tanto en consola como en PC. Acá está atento a que en cualquier momento vemos un monigote. Un monigote negro enfrente, hermano. Un tío. Super equipado, ¿no? Podéis ponerle el comando del Discord a Nevirus. Bueno, ya aprovecho y os invito a todos. Es una comunidad de puta madre la que tenemos montada en el Discord, tío. ¡Mamamazote! ¡Mamamazote! ¡Eh! Vale, veo un helicrash. Vale, vale, vamos bien. Hay un helicrash de camino. En el helicrash fue donde nos atacó el oso. Estar muy, muy atentos a los osos, hermano. Porque a uno sí lo matamos, pero... No sé si tenemos balas para matar a dos. ¿Vienen varios? Bueno, si vienen varios, hemos muerto. Acción. Vale, ahí podemos hacer un Mickey Mouse. Aquí, por aquí. ¿Por dónde has cruzado tú, enfermo social? Otro ahí. Ah, perfecto. Estamos subiendo demasiado, ¿no crees? Deberíamos de dejar... ¡Qué mal! Estamos bien, estamos bien. Estamos en paralelo a la costa, eh. Sí, sí, es normal. Es que estamos yendo al helicrash. Bienvenido, Chávez Martillo 21. Veintiuno. Chávez, Chávez Martillo 21. Veintiuno, uno. Chávez. ¿Y bien? No lo veo. Va a quedar allí. ¿Me va a ir el helicrash? Sí. Malos muchachos. Cuac, 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 cuac. Malos muchachos. Cuac, 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 cuac. No, creo que no aparece. Creo que no. Ya estoy en Azulio, eh. Ahora hacemos un fuego en el helicrash. Estoy recopilando datos. Policías y dragones, perros y gatos. No éramos novatos. Qué importaba el trazo. Me has tirado una bola, tío. No, no. Me has tirado una bola, el gilipollas. Yo no. ¿Quién es este, psicone, no? No, soy yo, pero yo no te he tirado nada. Te he visto como una paranoia, hermano. ¡Derrapando! Aquí, cuando llegamos la última vez aquí, justo aquí, apareció un oso. ¡Ey, mira! Ven, ven, ven en esta montaña. Desde aquí no se ve aquello que coño, eh. ¿Es el submarino con la mirilla hacia donde estoy mirando? Sí, 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 es el submarino. ¡Ojo! Es el submarino, muy buen, hermano. De puta madre. Ah, entonces. Sí, pues pensaba que era más fácil perderse. ¿Hay alguna mierdecida por aquí para Babi? Una mirina. Una minimiras. ¿Una minimira? Se dice la minimira. La minimira, eh. Estúpido niño mimado. Vamos a hacer aquí un foguito. Fogatiña. Dios, tengo la mierda. Los corchos húmedos. Húmedos. ¿Lo tienes...? Sí, sí, no, ya lo tengo bien. Ya, ya. Abre, chupero. Dios, tengo el mechero húmedo, hermano. Soy lelo mental. Es que soy lelo, hermano. Voy a ver si enciende esta polla. ¿Estamos con la bengala? No, 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 no. ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Te has hecho daño con algo? ¿Me has tirado una pelota, tío? No, hermano. ¿Niko? ¿Niko? ¿Me has tirado una pelota de nieve? ¿Qué va? Sí. ¿Sí, no? ¿Qué va? ¿De verdad que no? Me has tirado una pelota de nieve. ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Madre mía, tío! De verdad, de verdad, eh. De verdad, es una cosa de... No empetezco las bolicas, las bolicas, eh. ¿Has hecho daño? No. No me baja la vida, pero... Pero me ha dado un susto que flipa, hermano. Vale, ya está todo full equip. Ya está todo perfectamente full equip. ¿Por qué esta jungla es canalla? Pero... Pero... Oye, una cosa. ¿Has visto el plopi, tío, Nico? Tú sí estaba en el streaming cuando empezó a jugar al popi, ¿verdad? ¿Qué ruina es? ¿Qué ruina es? ¿Cómo va, eh? Diez minutos. Todo se ha apagado. ¿Se ha apagado? Ah, no, no. Voy a echar las cosas al suelo otra vez, hermano. ¿Eso juego cuesta dinero? No. Ah, bueno. Yo vi la... Lo del... Túnelcico, eso que te persigue el bicho. Lo vi por ahí, por ent... Pero es básicamente eso, ¿no? O sea, un par de mierdas antes y ya está. Es que... Es que hay otro... Sí, hay una mierda. Pero es que hay otra... Eh... Hay otro título. Hay como una expansión, que se ya, el que dura tiempo. Parece. Quitaros la ropa, ¿no? No. Siempre que alguien lo sienta, alguien falla. No, pero... Aunque la tengas puesta, se seca, ¿no? Yo no sé. La mera copa bebé. Ya tengo una cerveza, yo. Yo tengo una fantilla dentro. Coges agua, si no. Que está congelada. Dios... Se ha congelado, chaval. Pero mira a ver. Dios puta. Este tema es... Eh... Cypress Hill. Cypress Hill. Para el streaming nocturno de Incetero. Cypress Hill. Come ahí bebé, eh, chaval. Todel. Pst, 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 pst. Hola, Bambi. Mamac. 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 Tenéis cinta aislante. No. 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 Tú te saca comida de la bolsa hermética esa. Cogela antes de irte. Te ha echado al suelo, dices. Sí. La tenía ahí al lado. Vale. Hola, Torete. ¿Qué pasa? Buenas noches. Vamos para el submarino, niño, que quiero ver a mi primo. Tú sabéis que hay un chaval que conozco, streamer, que se llama Morkan, que ha aprobado el examen de rol para entrar a London Ayes. ¿Sabéis lo que es London Ayes? El server ese, ¿no? El server de rol de toda la peña. Y le deja... Un server de rol que hay ahora famoso, con todos los streamers así más gordetes, en puña de peña así gorda. Y... Y claro, le dejan invitar a una persona y dice que me va a intentar meter a mí, a Juan, hermano. Lo mismo vemos a Juan pidiéndole un cigarrillo a Auronplay. A ver... Un cigarrillo, niñón. Un cigarrillo, por ahí. Búscate. Búscate al amorcillo. Búscate a la morcillo. Bueno. Vale. Ahora si tenemos que... Vale, ahora si tenemos que, no sé si tenemos ya que cruzar más, nadar más. Pero en ese caso Metemos las cosas en la mochila Y y y in the house, hermano Venga, vámonos Está ya full Pero el agua Que se le quite el hume Vamos a hacer más fuego Vamos a hacer un fuego ahora Ya otra vez En el submarino Vamos Vamos a tomar como referencia La montañita Yo creo que no hay fallo, tú Espérate, ven, ven, ven Fallo, que no, que lo estoy Estoy viendo, coño Que no Tengo 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 mirilla, hermano Que no hay fallo Tengo un caso Ah, vale, sí ¡Eres un lobo, hermano! Ojo ¡Eres abatido! ¡Está abatido, señor! ¡Vuelve a haber carne en el menú, muchachos! ¿Alguien sabe de qué película es eso? ¿El qué? ¡Vuelve a haber carne en el menú, muchachos! Joder Claramente Un lobo estepario ¿Cómo, aquí te he dado otra 08? ¿Maya? Eh, yo no No ¡Prosigamos! De hecho Me he quedado una bala nada más El 3-0-8 Ya ven Es que hemos disparado todo como retrasado Tenía que haber disparado uno nada más Si viene otro lobo Si viene otro lobo, me lo dejáis a mí Venga Muchas gracias a todos los que estáis aquí acompañándome en este stream nocturno Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, chavales Espero que estéis pasando un raro, un buen raro Por allí, por allí Espero que disfrutéis tanto del juego como yo lo hago, hermano Espero que disfrutéis del juego tanto como yo lo hago Y para mí de verdad que es un verdadero privilegio y no me lo quito de la cabeza el poder jugar a un juego que me gusta tanto y que haya gente aquí conmigo De verdad que lo pienso constantemente No quiero decirlo porque no parece pesado Pero que sepáis que esto para mí es una maravilla Una maravilla ¿Dónde pollas vais? ¿Lo están viendo? Estamos yendo en la primera edición a los 3 Estamos bien, ¿no? Está abierto, pero... A ver, voy a mirar de nuevo a ver si lo veo Allí está enfrente En el fondo, ¿no? Vale, sí Perfelex Perfelex Cuidadito con los ositos, ¿eh? Que detrás de cualquier montañita puede haber un pedazo de oso de lo gordo Ojo, aparece Tito Bloom en el streaming Muy buena, Tito Bloopies Estamos llegando al submarino justo ahora, hermano Acaba de aparecer el hijo prodigio Estamos en Discord, por cierto Vale, ahora cuando lleguemos al submarino, chavales ¿Me oís? Sí Cuando lleguemos al submarino Hay que hacer una cosa para poder entrar Tienes que quitarte toda la ropa Sí, venga Para poder entrar al submarino Tienes que quitar toda la ropa Y te tienes que poner los pantalones En la cabeza De camiseta Los pantalones de camiseta Y la camiseta de pantalón Te pones los pantalones de camiseta Los zapatos de guantes Y los guantes de zapatos Exactamente Si te pones los zapatos de guantes Un tío Deja de abrir una puerta Es un bujo Lo que estamos pasando ahora, hermano Estamos teniendo suerte De que no Nos haya tocado una tormenta Porque Si hay una tormenta No menciones Vayamos a que venga Ya, ya No sé si las tormentas Las tormentas que hay en el mapa Allí En la tierra Aquí también están, ¿no? ¿O no? Tendría sentido, ¿no? Que también afectara la zona de la nieve La tormenta Cuidado Todavía da La medida exacta La medida exacta A ver si un día te armas un auto Hermano Lo hicimos en vanoff Pero Les cayó la Les cayó el gas en la cara Vale Operación Barbarroja Tú Operación Barbarroja Hay sitios donde podemos pasar No, no Esto hay que comérselo Esto hay que comérselo Meted vuestra ropa En la mochila No tengo hueco Pues Búscate la La manera Yo estoy buscándome Aunque sea algo, ¿sabes? Algo Lo que metas te lo ahorras Yo no tengo mochila De esas ¿No tenemos mochila impermeable? Pues ven y dame tu ropa a mí Bueno No me la das toda Espérate Que esté haciendo espacio Pero Operación Gargantúa Voy a tirar Hermano A las putas balas de goma Me voy a llevar Diez por lo que pueda pasar Pero que Uy Me han manido Los zapatos Y todo, ¿sabes? Y te voy a dar las cosas Que no puedo retorcer En realidad En realidad No me va a caber Si apenas me cabe Lo mío, tío ¿El chaleco no te cabe? No, apenas me cabe Lo mío Ahora hacemos un fuego En el Vamos Las tormentas En la nieve Te matan con esa ropa que llevas O sea Que no caiga Me matan, ¿no? Con la ropa que llevamos Nos matan, ¿no? Vamos todos iguales Espera a un fuego Hizo factus Estamos muy lejos todavía Porque es que allí es para hacer un fuego de puta madre En el submarino Yo creo que llegamos, ¿no? Digo que está muy lejos, que no lo veo Retuerce la ropa aunque sea No, hermano, estamos a un minuto, hermano De sprint Ahora hacemos fuego allí De ver en azul Espérate, espérate, vas tú solo, Norman Sí, sí, voy a orientarme, tío Vale, está ahí No le trozáis nada que está ahí ya, hermano Yo estoy en ello, espérate, espérate Es que de verdad, vas tú ahí No te preocupes, hermano, que no es una base militar, compadre No, pero eso me da más miedo Ya, eso sí, eso es verdad ¿Qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? Yo no he escuchado nada ¿Una explosión? ¿No he escuchado como una explosión? No Pues no hay ni un puto oso, ¿eh? La redonda, mejor Mejor Vale, me dice Plopi que si nos da una tormenta aquí al aire libre Mata En la nieve Dios, hay un... Ah, mirad, mirad lo que hay aquí, hermano ¿Queréis conocer a Alfredillo? Yo congeladme ¿Queréis ver a Gerardo? Voy a presentar a Gerardo, venid Está siempre aquí saludando a la gente, tío, mira que buena gente Gerardo, el que se le quedó como un anacardo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, anacardo? Vale, colega, coleguilla Siempre está aquí, súper amable, tío, saludando ¿Qué te haces? Te ha mandado una urca, ¿eh? Perdón, perdón ¡Hola, mi niño breguito! ¡Hola! ¡Hola, mi bebé! ¡Hola, mi bebé! Ahora sí he escuchado una explosión Ahora sí he escuchado una explosión, ¿eh? Zombie, ahí, zombie, ¿eh? Sí Vamos a intentar matarlo Easypeak, silik Una cartemplora De colegueo Bala, chuta La medida exacta Y un cazo de mochilón ahí, aquí Sí, aquí hay un arma que parece que merece la pena Una vaiga Bueno Bueno Cargador Ahora hacemos recuento de esto Hay cargadores aquí, DM4 ¿Está poniendo difícil la cosa, o qué? No ¿Qué es lo que ha pasado por mí? Pues mira, vale ¡Dios! ¡Dios! ¡Disparad! Subí al submarino, al submarino Al submarino se puede subir, ¿eh? Son duros, ¿eh? No sabía que había tantos más No me recordaba que hubiese tantos Y todavía quedan, ¿eh? Habéis cogido... Aquí hay cargadores de... De M4 Cogedlo todo y vamos al submarino, hermano Vamos a hacer el fuego, ¿no? Dentro, dentro del submarino lo hacemos, venid Aquí hay una trampilla Si me veis que apunto desde la cadera a Kusakira Es porque tengo mirilla en la pantalla Entonces... Va bastante bien Vale, entrar Y aquí, bienvenido Bienvenido a... A su colega Bienvenido a su colega gitano Aquí hay una pipa Dios, creo que le acabo de liar Que flipa ¿Por? Me he cambiado una... Estará arriba, a lo mejor Me he cambiado una chaqueta Y mi chaqueta Ya la ha comido el mapa, como siempre Ya me ha olvidado esa mierda Cuidado, ¿eh? Creo que le acabo de liar Pero, pero flipante, hermano Diario personal de la capitana Netanya Keitner ¿Cómo? No sé, ¿y esto? ¿Será del Lores? ¿Te deja hacerle algo? Mira, te lo pinto Detector de muones ¿De qué? Este práctico detector de bolsillo puede captar la presencia de campos de muones excitados Un fenómeno natural que suele crearse cuando se inicia la secuencia Y un jersey mejor al aislamiento No sé si sois conscientes de la liada que acabo de hacer Es la tarjeta La tarjeta Eso es, detector de muones ¿Qué cojones? Cúgetelo, yo cogí otro Creo que no sois conscientes del desfase que acaba de ocurrir Me he cambiado una chaqueta Y mi chaqueta ha desaparecido, hermano ¿Tenías dentro de cosas? Ya, a ver, hermano Pues tenía Todo Hay otra planta abajo, ¿eh? No, pero no se puede llegar Hostia, esto se va a abrir, tío Tenía toda la paranoia, hermano Yo voy aquí armas, pero está cerrado, tío Ya lo Tío, hermano Que va a pasar un desfase Todos los aislantes La mochila aislante y toda la paranoia La tenía ahí, hermano He perdido medio loot He perdido un cuarto de loot ¿Ha subido arriba? ¿No está? No está A lo mejor está en algún sitio por aquí, pero He perdido un cuarto de mi loot en un click Leer Cuando me pienso sobre esto ¡Eat it all makes sense! No ha salido nada, Profit La visita A gimnasio Vaya mierda, ¿no? A ver, ya os lo dije Esto tampoco es que sea la panacea Pero está chulo venir hasta aquí O sea, si jugas en Namal Tienes que venir aquí Miserillo Y es que siguen pasando los mismos bugs La verdad es que ahora va bastante mejor Pero siguen pasando estas mierdas, hermano Esto me recuerda al principio del juego Cuando pasaban estas cosas En el juego original, ¿verdad? Que ya no pasa tanto Porque el mapa está pensado bien Pero en los modeados Se la juega, hermano Ahora tengo más sitio para el loot, ¿no? Vaya cagadiña, chaval La chaqueta es mejor aislamiento, ¿eh? La militar Es un carcet Pues nada más Por culo Mi bicicleta ¡Aven! Estás perdido Es que ni lo sé Es que ni quiero saberlo La cosa Lo que tenía dentro de De la botella esa, compad Impermeable Todo eso Y tenía comida ahí Vendas y no sé qué No sé No sé Creo que no ha sido tan terrorífico Ha sido una buena norislada La verdad es que sí Ha sido una buena Norislada ¿Cállate, cállate? Hermano, ¿no escucháis como Niños de fondo o algo así? Sí Eso es que va a caer La paranoia esa De La tormenta esa Que se pone todo negro ¿Esto es la que te digo? No La que tienes que tumbarte La que si te pilla afuera Te revienta el hocico No sé cuál es Coño, que se pone todo rojo, hermano Y te desmayas Nada mal Ah, vale El veneno, dices La tormenta esa de paranoia Que hay a veces Que se pone todo rojo Es que no la he visto No la he visto Va, 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 a ver El detector de muones No es para detectar eso Dices ahí, Luviel ¿Dónde está esa mierda? Lo tengo yo encima Lo enchúfalo a ver Lo tengo enchufado ¿Y qué dice? Lo tengo a mirar ¿Qué? ¿La chaqueta? Mira lo que he encontrado Lo vi ¡Mi chaqueta! ¿Dónde estaba? Aquí Si he venido yo aquí Ah, ahí abajo ¿No? Yo miraba aquí arriba, tío Vale ¿Y qué había, eh? Tus cosas, coño Pero que no sabía exactamente Que había perdido Vale, vale Tito Flopper Vale, Tito Flopper Necesita una pila ¿Tiene pila, Fasama? Sí, se la he puesto ¿Y qué dice? Y lo he encendido Dicen que pita Cuando va a llegar La tormenta caes Pero te avisa suficiente Con suficiente tiempo ¿Tú sabes lo que es, Nónico? Sí Te avisa con suficiente tiempo Ojo ¿Qué? ¿Qué? Eso ¿Qué pasa? Yo no oigo nada Trueno ¡Méteros dentro del... ¡Méteros dentro del submarino Echando hostias! ¿No pita o qué? Eso No pita, Nónico ¡Puta! ¡Túmbalo al suelo! En cuestión ¡Túmbalo al suelo! Y a ver el mojone ¿Dónde está el mojone, tú? ¿Qué es? ¡Al suelo, al suelo! Y el mojone ¡Sácalo! ¡Enchúfalo! Tengo enchufado ¿Y no sale nada? Yo creo que no lo he enchufado, compadre Sí, coño Vamos a hacerle una broma Vamos a hacerle una broma Ya está Ahora vas a esto Y te puedes levantar otra vez ¿Sabes, Fasama? Ya está Venga, ya, ya está Toma, Nico Coge esto ¿Me ves, Nico? Coge esto, hermano Estoy envallado ¿Y Fasama? Yo estoy en negro ¿Te ha matado, Fasama? ¿No estás? No me ha matado Estoy en negro ¿Te habías quitado la ropa? ¿No te has agachado? No ¿No te lo has quitado? Pues te ha matado, tío Pero si vosotros también tenéis la ropa Pedazo de subnormal ¿Qué pasa? No, no Te lo tienes que quitar En último momento Te lo tienes que quitar Nico, es que no lo has pillado, coño Cuando te he dicho Nico, toma, no sé qué Era para que dijera Venga, gracias Vale Pues mira Si podía salir la tormenta En algún sitio Mejor que fuera aquí, ¿no? Joder, nos pilláis mitad Si nos pilláis mitad No sé si el helicrash Te protege ¿Alguien lo sabe? Si el helicrash te protege ¿Qué pasa? Ya está Nico haciéndose Nico, es retrasado, tío Ya tiene esquizofrenia Z, ¿no? Tiene toda la pinta Bueno, yo creo que la previsión La hemos ganado, ¿no? Hombre, tendríamos que volver Hay que volver Hay que volver Tenéis... Ya, Nico entonces ha notado Que no iba a hacer todo lo posible Por lo menos No, si Nico muere no vale Si Nico muere no vale O si nos mata o algo así No vale Hermano, me está apuntando ¿Qué haces Nico, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué decís para, compa? ¿Eh? Con la puta esquizofrenia, colega Si es que siempre es pasado A alguien le pasa En este juego siempre Siempre que jugamos en grupo Hay alguien que se le va a la puta Oye Hola, Takeru Buenas noches No te protege el helicrash Popli Popli es que es una enciclopedia, tío Qué suerte tenerte aquí, Popli Lo sabes todo, cabrón ¿Estáis preparados para volver, papacitos? Vamos Creo que hay más zonas de nieve en el juego De hecho Voy a mirar el mapa Sí, hay otro en la otra esquina Vamos, hermano Le echáis pelota En la otra esquina Vamos ahora mismo a la otra esquina Le tiramos ahora mismo para la otra esquina del mapa, hermano Si se está a tomar por culo Le echáis bicarbonato sódico al asunto No llegamos Yo lo voy a intentar Yo lo voy a intentar, hermano La isla de los rusos, dice Popli Qué isla de los rusos Qué isla de los rusos, señor Poplote Popolote Mano, yo voy a ir aquí En azul, hay que hacer fuego Le voy a tirar en sprint A la otra esquina del mapa Le voy a tirar en sprint A la otra puta esquina del mapa Hacemos un foguito aquí Vení En el submarino Vení al submarino Si espera 10 minutos No resetean los helis Oye Con los restar aparecen de nuevo los loot Es que ya no sé cómo funciona eso En los modeados, tío Es posible que al resetear el DS Se inicie todo Es posible Podemos confirmarlo Ya así vamos a coger la ropa que hay Y la tiramos al chulo Yo estoy empapado por algo Creo que tengo los huevos mojados Ya ves Tengo hasta los pantalones empapados ¿Y mis pantalones, hermano? Una brislada ¿Y mis pantalones? ¿Habéis cogido vosotros? Ah, vale, nada Y eso es hacer hiperloot Dicen que en el restart Tenemos nuevo loot aquí, chavales Todo nuestro alrededor Lootazo nuevo Para los tíos A ver A ver A usted Vamos a coger las camisetas Esas chumbas que las tiramos Joder Voy a cocinar la ternerilla del lobo, ¿no? ¿Tú quieres pechuga o muslo del lobo, niño? ¿Es pasama? ¿Quieres pechuga o alita? ¿Alita del lobo? ¿Quieres alita del lobo? ¿Alita? Nos hacemos las alitas Muchas gracias, Alivier, por acordarte, tío Coged la carne vosotros, ¿vale? Que yo tengo ya de sobra ¿Qué haces, Nico, tío? Apuntando a la carne Hacemos un PVP entre los tres ahora mismo en el submarino Y ha parado el ordenador tirando el cable Venga, una, dos y tres ¿Hacemos un PVP entre nosotros ahora mismo? Coged la carne, tú Vale, yo voy a tirarle a la esquina A la otra esquina opuesta del mapa, ¿vení? No ¿No? ¿Te vas a acostar? ¿Te vas a acostar? Te mato ahora mismo Voy a llegar a la otra esquina del mapa, hermano Oya, estás tío Qué más tonto, de verdad No puedes estarte quieto ya, ¿eh? Payaso ¿Qué haces? ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces? Te voy a curar la herida Te voy a curar la herida, anda Estad quieto ¿Qué haces, hermano? Te voy a meter morfina ¿Qué haces, hermano? Que te estoy metiendo morfina, gilipollas Que te estoy metiendo morfina, tú Hermano, te estoy metiendo morfina Es normal, hermano Te he quitado ya Pega un tiro ¿Qué morfina de qué? Que no necesito morfina, tío No la necesito, hermano Vaya sentado la olla, tío Te he metido un tiro en la pierna ¿La pierna? Te he metido un tiro en la pierna Para que aprendas, hermano Madre mía, tío Madre mía, tío No, no, Nico Para que aprendas Vaya, chaval Pensaba que vayas matao, compadre ¡Ha puesto una mina, el cabrón! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay una mina, hermano? ¿Qué apoya a la fe? Nico ha puesto una mina ¿El Nico ha puesto una mina? ¿Es un marino? Sí ¿Nico? Dios mío, tío Vamos a esperar al restar, coño Y hacemos las cosas bien Yo estoy tirando la ropa al suelo Tú, Nico Eso ya es heavy, ¿eh? Nico, ¿dónde has puesto la mina? ¿Pero la has activado? ¿La has tirado al suelo? ¿No has puesto nada? Yo solo digo que he visto una mina en el suelo ¿Dónde pasaba? ¿Dónde? En la otra entrada Y será verdad, hermano Donde teníamos la hoguera Y será verdad Y tanto Y será verdad ¿Dónde? No la veo, ¿eh? No sé si No la he activado Y la he cogido ahora en el mallejo Y no está ahora No está en el submarino, ¿eh? Nico no está en el submarino Y no está hablando por el micrófono Verás tú ¡Míralo! ¿Qué haces, tío? Hermano, Nico está fuera de control, ¿eh? Nico está fuera de control, Fasama Te aviso, ¿eh? Nico está fuera de control Ármate, ármate Estoy sacando las cosas Está saliendo él Está saliendo, está saliendo, ¿eh? Nico no la lía, hermano Está saliendo, hermano Y es capaz de cualquier cosa ¿Dónde? ¿No has puesto la mina aquí, no, Nico? Vale Restar en dos minutos Salirse 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 que tenemos más loot Y zombies, ¿no? ¿O qué? Hostia Es verdad Subiros al submarino Voy a aprovechar para llamear Bingo ¡Suscríbete alрь de nuestro! ¡Suscríbete al nuestro! Gracias. Estaba pensando Estaba pensando que lo mismo Nos hemos jodido la ropa Con los disparicos y ahora Vamos con las cosas destrozadas Hermano Hay unos pantalones por ahí No sé a mí Yo te he disparado el chaleco Para no matarte Hijo puta Se te ha ido la olla Si te ha dado un golpecillo Un puñetacillo Se ha subido el nivel Que flipa Ibas a seguir dándome hostia Después te has ido Otra hostia Un pa' que aprenda Una hostia se devuelve una hostia Como mucho una hostia pesada Pero un disparo hermano Se te ha ido la cabeza Se te ha ido la puta olla Encima en la pierna Me habrás jodido los pantalones Ya la vi ahí en pelotas Por la nieve Hay pantalones ahí Dice ahí Tron Te dije que te iban a traicionar Este string está patrocinado Por Botallas de Agua Lajarón El agua de la Sierra de Lajarón La más buena que hay En toda la Tierra Media Ay mira Barón Ya está Ya se puede entrar Ay zombie natión Mira mira las ratas Que rápido va Aquí no salió nada Aquí hay una mochila Pero se la he tirado yo Pues entonces no se reinicia El luto Pero temía Tal y como yo temía Ah espérate Puede que sí Vale tengo los pantalones destrozados ¿Sabes gracioso? Tengo los pantalones destrozados Dentro hay unos pantalones Es como en el labio ¿Verdad? Es un nombre Eh estás teniendo zombies Dios hay un puñado La polla Ya está aquí el Gerardo El Gerardo Míralo Mira el Gerardillo Tienes que pasarte 30 minutos Para hacer hiperloot Además tienen que salir Los zombies otra vez Pero hiperloot ¿Qué significa? Los zombies han salido ¿Dónde están los pantalones? Gracioso Aquí Aquí, aquí Toma Esto que polla es Legging Unos leggings No Son con rodilleras De estos militares O algo Pilla los NBK Dos veces el loot Loot y el 3 Si esperamos aquí media hora Sale otra vez el loot ¿Pero lo puedo pli? ¿Quieres decir? Estos son, ¿no? Los que tenía que escoger ¿O cuáles son los NBK? Es que no los veo ¿Hay unos pantalones NBK por aquí? Sí, va La medida exacta Estos son, ¿no? 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 Tengo pa' reparar el arma, eh. ¿Tienes pa' reparar? Más, despierta. Quedan más todavía, ¿no? Por ahí. Ya está, ¿no? Solo queda ese. Muévelo, nena. Oso, llevo un oso. ¿Oso? ¿Dónde? Sí. ¿Dónde? Allí enfrente. Hostias, sí. ¿Lo cazamos, hermano, con dos pelotas? Vamos. Vamos. ¿Te estáis disparando ya? Espera a que se acerque. 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 Míralo como viene yo, puta. ¿Dónde está? Ya. 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 ¿Qué puede hacer? No puedo subir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde tiene un submarino? Es un submarino. Es un submarino. Niña. 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 Tomá. Tomá. Tomá por culo. baile de la celebración pira a piel ¡eh! ¡otro! ¡otro! ¿dónde? allí, ya no estoy mirando ¿lo habéis visto? yo no tengo ya muchas más balas siete balas, ocho balas de carabina ¿qué te apuestas hermano? acá han salido todos los putosos con el restar y ahora la vuelta hermano nos va a atacar un putoso ¿cómo estáis de potencia de fuego? vuelve el car en el menú muchachos siete balas y ocho de pipa pues, ¿sabes lo que significa eso, no? que no podemos papacito, eso significa papacito tirale la granada en la cara, los sí repárate las portas hermano, toma la medicina ¿la has disparado? ¿la has disparado al oso hermano? madre mía tío salvo que lo hace por la apuesta como le das para venir con la puta broma, ¿sabes? esto es una mierda pipa, no llegan las balas no llegan no llegan vuelve a ver el car en el menú muchachos dame, dame para reparar Sportler vale, pues vámonos, no, vamos a la tierra volved a la tierra partamos se ha levantado el oso pues ya está, ya le ha dado ya le ha dado, pues ya está, de puta madre tío ya le ha dado, le ha dado, eh viene para acá no, está parado, pero de pie si se ha puesto de pie, creo que es porque viene ya para acá, eh está mirando para acá, ¿no? ya, a ver, hermano está, está pensando me como a esos tres payasos que no tienen balas me los como estoy bien Nico, te voy a disparar a ti al final, eh no, se ha levantado y se ha vuelto se va, eh, tipo ¿estás tranquilo, Ico? vale, tío, tirando gastando gastando balas como un lelón, tío vámonos de aquí vamos a volver para terminar la predicción volvemos de sprint de sprinter papasiñas vamos la medicina con tu vecina madre mía, tío qué enfermedad, chaval, eh sigue disparándole al oso, tío ¿en serio? hasta que no venga no para pues fuera de broma, eh si nos ataca un oso la granada nos puede salvar hay que tirarle una granada, hermano tú, que viene, que viene, que viene de verdad que viene de verdad adiós, Gerardo no le he dicho nada adiós clave al F1 al F1 adiós adiós adiós, niño ahí te queda ahí te queda bueno pues oye no hay nada mal ya veis que no sale demasiado rentable a nivel loot porque hay poco yo creo que la gente viene aquí a lo que decía Popli de la tarjeta más que nada pero está guay ¿no? venir hasta aquí que quito eso ¿no? ¡no! ¿qué pasa? nada, nada que casi bebo nieve ¿qué ha aparecido? el submarino a los que no lo habíais visto bueno ¿no? es un buen detalle ¿no? yo creo que todo lo que sea añadir elementos al mapa es bueno y es verdad que podría ser algo más no sé un poco más profundo en a lo mejor va a haber hecho algo alrededor o lo que sea porque no hay demasiadas cosas pero yo creo que está bien ¿no? está guapa está guapa la visión nocturna la tengo ¿has cogido visión nocturna cabrón? sí la grande esa ¿y las dos taetas? una tarjeta tengo yo la otra negro pues GG absoluto ¿no? no yo no tengo yo tengo la un bubón ese el mojón yo llevo la tarjeta el mojón y la visión busca mojones ¿cómo es? detecta mojones la 1P5N1 esa vamos a hacer un fueguillo que está altito estamos aquí en mitad del prado tengo tengo húmedo los cojones ¿tenéis vosotros para hacer cosas? yo tengo las cerillas pero húmedas la bengala ¿no tenéis palos ni nada? ¿palos no tenéis? chapalos chapalos aquí la medicina con la cocaína y ¿los corchos? humo ¿tus pantalones están bien Nico? sí la medicina mucho malvado ha vuelto deja chis colocado ten cuidado apostarlo apostarlo gracias ¿Cómo estáis por aquí, chavales? ¿Qué hacéis? ¿Qué pensáis de la vida a las 5 y cuarto de la mañana ya, hermano? ¿Qué estáis pensando en la vida ahora mismo? ¿Qué pensáis de la vida ahora mismo? Señores, señores feudales ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo tenéis la cara ya? ¿Regulán, no? Son las 5 y cuarto, papasote Yo tengo la cara como Mustafa Tengo la cara como si hubiese nacido en Massachusetts ¿Sabes? Vamos a llegar y nos conectamos Tengo la cara como si hubiese nacido en el centro del Mississippi Hola, mi niño Esto es aquí ¿Qué? ¿Cómo es? Tengo que hacer así, ¿no? ¿Para qué, hermano? ¿Qué tiene ahí? ¿Qué tiene tú? Tiene una bomba, hermano Nico, ¿eso qué es? Es cegadora, ¿no? Madre mía, la va a tirar, hermano La va a tirar La va a tirar, la va a tirar La va a tirar La va a tirar Está a punto de tirarla Esta es la isla de los rusos Esa base militar A ver No me sale nada ¿En qué zona del mapa está? La zona mili La isla de los rusos La ha tirado Nadie sabe por dónde pasamos Para pasar por dónde estamos Ese Nico es un hombre de acción Miren Es un cabrón, mamón Vámonos Bueno, no, no, no Tengo el plus Tengo el plus ¿Queréis que abra mi granada ahora mismo? ¿Queréis que le quite la anilla de mi granada ahora mismo? Lo hago, chavales Abajo de Luján Me dice Popli Abajo de Luján Ah, la isla de los rusos Sibiriski, ¿no? Sibiriski ¿Qué querés decir? Pues sí, podríamos ir a Sibiriski Allí ha echado un Yo voy a Yo voy a buscar a alguien Para ver si lo mato Ahora Por las portas ¿En las nieves solo hay esto? En esta zona sí Pero en la otra esquina del mapa hay más mierda TFBering off, ¿por qué será? Vamos Le echamos un par de pelotas y vamos Con un café Vamos mañana Al otro lado del mapa Tampoco yo le dejo, la verdad Hay una base militar en el hielo, ¿no? Por lo que veo Sí, sí Mucho despase, ¿no? Y es para allá ahora mismo Con la cara como Rasputin ¿Coño hay en el mar? ¿Qué coño hay en el sur? Ajopo, suroeste En el mar, tío ¿Suroeste en el mar? Ah, sureste Unos puntos rojos, ¿no? Unos puntos rojos paranoicos, sí Pero no hay botes, ¿no? Creo que no hay barca ni nada de eso Tú pasame, a ver tu personaje, tu cara Quítate de momento eso ¿Puedo hacer eso, tío? ¿Qué pasa? Quítate de eso A ver, te puedes quitar el gorro también Ahí tiene la cara como mi huevo, ¿eh? Qué bonicos son tus huevos, entonces Mira qué va a pasar ahora, hermano Mira qué va a pasar ahora ¿Lo queréis ver? No ¿Coño? ¿Ese arma? A la vaiga Ya tengo el plus, ¿vosotros? Sí ¡Vámonos! ¿Dónde está cagado de la vaiga? ¿Pa piña? ¿Pa prica? ¡Vámonos! ¿La lata esta? ¿Me regalo? Cógela, cógela, cógela Mira, se me ha olvidado Yo he visto gente con helicópteros Ya, ya Sí, pero aquí no En este mapa no Sí, sí, sí Claro, claro Hay helicópteros Y hay de todo Y hay barca Y de todo Pero en este server en concreto Yo no he visto, al menos Ni helicópteros Ni nada de eso La verdad que en un mapa Con tanta agua Con tanta costa Debería de haber barca Yo creo que eso no No interfiere en el gameplay Ni en nada O sea, no No lo veo mal Y los helicópteros también Me molan un montón Yo es que ¿Vosotros habéis probado En el 17 helicóptero, hermano? Lo habéis pilotado Con un ambi Con un ambi Con un asilo Ah, es verdad, es verdad Está más cerca de lo que creí Yo pensaba Yo pensaba que el viaje De la nieve Al menos se me hizo más largo La primera vez que venimos Que fuimos un poco más flipando Así con todo Pero no, no está tan largo Vamos a pasarnos por el helicóptero Hola, Natur Buenas noches Lo comete en dolor Yo si cruzamos ahora Y escucho un disparo O lo que sea Me acerco A ver A holis que Me despido Me despido, chavales Si no te pierdas Llega rápido Exactamente Lucas, muchas gracias Por despedirte, hermano Que pases buena noche Que pases buena noche, hermano Te ha ganado tus puntillos Que estoy viendo Que ha apostado por nosotros Así que Ahora te los voy a dar Nos vemos en el bingo Exactamente Todavía no hemos llegado Ya estamos Básicamente Nos vemos Nos vemos mañana En el bingo Exactamente Luquis Avísale por Twitter Y por Discord ¿Vale? Medio brillante O así Espérate ¿Estás todavía aquí, Lucas? ¿Estás todavía aquí? ¿Estás todavía aquí, Lucas? ¿O te has ido ya? ¿Sí? Toma, esto es para ti Nos vamos a la cama Hasta mañana Buenas noches, Luquitas Buenas noches, Luquitas Muchas gracias Por haberte pasado Hoy por aquí Y por despedirte, hermano Busnice Creo que está yendo Muy al sur Dirección Demasiado sur Creo, eh Un placer Como siempre Ah, veo que Plopi También ha apostado Por nosotros Pero Efren Ha votado que no ¿Quién más ha votado que no? Cabrones asquerosos ¿Quién más ha votado que no? Cabrones asquerosos Pero estáis separando Es que está yendo muy al sur Vosotros Hasta mañana Buenas noches ¿Qué se ve ahí como una especie de esperpento? ¿Esperpento? Sí Montañaca ¿Hay un esperpento ahí? Sí, tío ¿Qué significa ese esperpento, tío? Tú, tú La risa esa Cállate, cállate Pero no, te lo juro ¿No lo habéis escuchado? No Esto no estaba Esto no estaba en mis planes, eh Este pedazo de bicharraco ¿Eso qué es? Vamos para allá ¿El mojón ese compila o no? Saca el mojón Saca el mojón Saca el mojón Pero si antes no ha pitado Yo creo que eso no lo ha enchufado bien, eh ¿Qué es este? ¿El pespento, tío? Plopi ¿Estás aquí? ¿Eso qué es? Es un esperpento repentino Este esperpento repentino ¿Qué coño es, tío? ¿Cómo está la cabeza aquí ya, tío? Este esperpento repentino ¿Qué podría ser? ¿Pasa más? Vamos a cruzar Una pérdida Señorial Y con Mati RV ¡Buenas! Algo que no tenía que estar ahí Si fuera bien Ya Bueno, vamos a explorar Ya que estamos aquí Estamos abriendo aquí Estamos abriendo aquí sin ningún tipo de sentido Lo sabéis, ¿no? Por aquí no se va a la tierra Sois conscientes ¿Y el del lío en el spa? Es que no hemos desviado mucho Hacia algún sitio sin sentido ¿Cómo va el esperpento? ¿Cómo va el esperpento? ¿Cómo va el esperpento? ¿De qué va esto? Yo he muerto, hermano Soy el único que no ha muerto Yo he muerto Yo también Soy el único vivo Yo he muerto, hermano Dios Soy el único superviviente Me tengo que haber partido una pierna ¡Hermano! ¿Y quién ha muerto más? Yo Yo Si me partió una pierna Me había pegado un tiro Pero escúchame ¿Por qué me han muerto? Si no hay una altura suficiente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué altura suficiente Eso para morir? Que no había altura Yo caigo de 5 o 6 metros, ¿eh? Esperpento asesino Dicen en el chat Espérate Tengo que ver ese momento otra vez Tengo que ver ese momento repetido Ahora mismo, hermano ¿Qué coño acaba de pasar? Además hemos sido los tres a la vez, compadre Mira, estoy transmitiendo, miradme ¿Estás transmitiendo? Dios, estás en la ruina, hermano Como te pongas en azul, mueres, lo sabes A ver, a ver, a ver Enseña un poco la zona del crimen Mira para arriba, a ver cuántos metros son Ya ve, hermano Como si saltas de un bloque de piso Ya, sí, sí, sí ¿Y tú por qué no has muerto, Rama? Creo que he saltado por el sitio más pequeño, tío Voy a verlo repetido otra vez Voy a verlo repetido porque esto no es normal Esto no es normal Lo que acaba de pasar, hermano Es lo mal Yo creo que en mis 10 años de DZ, hermano De arma y de todo Yo creo que esto es Lo más surrealista que me ha pasado El perpento, hermano Yo creo que esto No me ha pasado nada igual No me ha pasado nada igual Estoy viendo Estoy viendo lo repetido, ¿eh? ¿No me desapareces tu cuerpo? Ah, no Estoy viendo repetido el momento del desfase, tú Mira, mira, mira Mirad el streaming, mirad el streaming ¿Qué puto desfase, hermano? ¿Lo estáis viendo? Sí No puedo creer lo que ha pasado aquí, hermano No voy a hacer, no voy a hacer Esto no es posible Esto no es real Esto no es real No voy a hacer esto, ¿verdad, hermano? Me cago en la puta Oh, tormenta Tormenta No, esto no es normal Esto no es normal ¿Qué dices? A ver, pasamos Acabo de escuchar tormenta Esto no es normal Esto no es normal O sea, esto es absolutamente fuera de Está fuera de cualquier Explicación, hermano Esto está fuera de cualquier explicación ¿Y tenés tormenta tú ahora, tú? La he escuchado Pero bueno, no ha escuchado No ha escuchado los rayos Sí, he escuchado un rayo ¿Ha escuchado un rayo? Pues, has muerto Has muerto Has muerto porque te quita media vida Te quita media vida Y tenés menos de la mitad Pero yo creo que no, ¿eh? Hostia, ya ve, hermano Ya está, hermano Mmm, colega ¿Qué F? Pues, si no pasaba esto Pégate un tiro con dignidad, tú Pégate un tiro con el mejor arma que tengas Coge la vaiga Coge la vaiga Y pégate un tiro, tú Mantén tu dignidad Te va a matar, ¿eh? Te va a matar No lo voy a hacer así Estuvo bien mientras duró Que te va a matar, hermano 100% ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Estuvo bien ¿Una granada? Estuvo bien Madre mía, hermano Pues, la predicción ¿Han ganado los que han dicho que no, compadre? No, no ¿Cómo que no? Bueno, esta ha sido Hermano, técnicamente Yo esperaba morir de cualquier forma menos así, ¿eh? Hermano, técnicamente Técnicamente De frío, de un oso Pero así, compadre No, no, esto ha sido surrealista De verdad te lo digo Que ha sido Hacemos repasado Hermano, ha sido de las cosas más Nunca jamás habría pensado Que detrás de ahí había un balate Es que nunca lo habría pensado Que detrás de eso había un balate, hermano Qué lache Menudo tongazo O fuiste de la Ya es que nos fuimos de la ruta Sin sentido Nos fuimos de la ruta Sin ningún tipo de sentido Y yo he visto eso Que yo pensaba que había algo ahí Con sentido Cuando he visto el esperpento He pensado que ahí había algo A lo mejor Digo No pasa nada Desviarnos un poquito Para Quizá incluso Llegar a la tierra Un poquito más al sur, ¿no? Quizá a la altura Del aeropuerto O yo qué sé Estaba yo en el novo Ahí vigilando Lo que no me esperaba Era esto Hola tu peloco Madre mía Lo que no me esperaba Es que justo Además los tres a la vez Que ha sido Ha sido de película Corriendo Sí, sí Lo estaba a la vez corriendo O sea Ha sido Ha sido de película De 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 Jim Carrey Hermano Madre del señor bendito Es un normal Vamos de la ruta Como retrasado Pues ya está Chavales Si queréis despediros De la gente Sikone Fasama Que habéis estado aquí hoy Viviendo esta aventura Gracias por ver el esperpento Lachoso Espero que no Que no nos juzguen Quiero mis mil puntos Espero que no nos juzgue nadie Por favor Que no nos juzgue nadie ¿Tú has apuntado a que no? ¿Ni Fasama? Yo que sí Mil puntazos Pues Le daba no Le daba no Confía en mí No hemos llegado Realmente Qué lache Así es Bueno pues Ya está Voy a mutearme Y a despedirme Hasta aquí Hasta aquí Hasta ahora La historieta Espero que lo hayáis pasado bien Ha sido divertido La verdad es que Desde última Ha sido un poco tal Pero ha sido muy divertido Hermano Ha sido muy divertido Yo Vaya No me molesta Haber muerto así Porque ha sido Verdaderamente gracioso Gracioso Muy gracioso Que nos pase eso A los tres Ha sido muy gracioso Hermano Muchas gracias Por haber estado aquí Un día más conmigo Chicos Son las cinco y media Colega Nos vemos mañana En el sorteo De todos los domingos ¿Vale? Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!